Cuando pensamos en trabajos peligrosos, nos vienen a la mente los bomberos y los policías. Pero hoy te hablaré de otras profesiones inesperadamente peligrosas. Estas personas hacen el trabajo por el que no muchos están dispuestos a arriesgarse, así que este es un reconocimiento para ellas. La primera profesión realmente merece una recompensa por el desinterés. Hablo de los buzos de aguas residuales, y es un trabajo muy importante pero también peligroso. Los pueblos y ciudades tienen sistemas de alcantarillado extremadamente complicados, e incluso un pequeño bloqueo puede hacer que todos los desechos regresen a las calles y a los hogares. Por lo tanto, estos sistemas son controlados muy de cerca, y los buzos de aguas residuales son las personas responsables de lidiar con los bloqueos lo más rápido posible para evitar consecuencias desastrosas. Ellos usan un traje seco y botas especiales, y tienen que permanecer en agua llena de todo tipo de desechos, bacterias y otras cosas desagradables. Un buzo de aguas residuales debe llegar al bloqueo y eliminarlo. Como el agua está contaminada, cualquier corte, por pequeño que sea, puede provocar una infección. Así que estos especialistas deben tener mucho cuidado. Este trabajo puede ser tan tremendamente peligroso que incluso está prohibido en muchos países. Cazador de tormentas es un nombre genial para una profesión que también es muy peligrosa. Estas personas realizan investigaciones meteorológicas directamente en el campo, informando sobre tormentas, tornados, tsunamis y otras condiciones climáticas extremas. Recolectan información sobre patrones climáticos. Estos patrones son estudiados posteriormente, lo que ayuda a hacer mejores pronósticos y reducir los daños. Estos especialistas toman fotos y videos de tormentas para ver cómo se forman y aprender más sobre ellas. Los trabajadores de líneas eléctricas son personas responsables de instalarlas y mantenerlas, y es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Hay dos factores que contribuyen a ello, las alturas y la electricidad de alto voltaje. Uno de los aspectos más peligrosos de este trabajo es la recuperación de energía después de una tormenta. Y la próxima profesión es minero de azufre. El azufre es un elemento químico de color amarillo, pálido e inodoro en su forma elemental. Se utiliza en la agricultura para el control de plagas y hongos, así como en la producción de cerillas y fuegos artificiales. También se usa a menudo en medicina. Entonces el trabajo de algunas personas es minarlo. El azufre se encuentra típicamente en regiones volcánicas, por eso los volcanes son el principal lugar de trabajo de los mineros del azufre. Sacan este elemento del suelo del cráter, lo desmenuzan en pedazos más pequeños, los recogen y se los llevan. Y es que no solo es un trabajo difícil en sí mismo, sino que también es peligroso. Los humos y gases que se producen en el proceso pueden causar problemas respiratorios y dentales. Además, algunas minas están ubicadas en volcanes activos y una erupción repentina es otro peligro potencial. La minería es un trabajo peligroso en general, y les hablaré de una de otro tipo, la extracción de piedra caliza. La piedra caliza es un material ampliamente utilizado en la construcción de carreteras y edificios, por lo que puedes imaginar que tiene mucha demanda. Por cierto, incluso las pirámides de Giza se hicieron con este material, así que es claro que hemos estado usando esto desde hace miles de años. La extracción de piedra caliza no es un trabajo fácil. El proceso crea nubes de polvo y respirar esto no es saludable. Además, el polvo se eleva en el aire, lo cual es muy peligroso, considerando que las personas usan herramientas afiladas para romper las rocas. Posiblemente no lo creas, pero ser recolector de basura y reciclaje también es uno de los trabajos más peligrosos. Las personas que se dedican a esto dicen que incluso si haces el mismo trabajo todos los días durante años, no puedes bajar la guardia. Tienen que tener especial cuidado cuando se bajan del camión y recogen la basura. Hay un cable que eleva el contenedor y un descuido puede romperlo y provocar accidentes. El siguiente trabajo peligroso es soldador submarino. La soldadura en seco o soldadura en la orilla suele ser más sencilla ya que no hay presión y se puede controlar mejor el proceso. Por eso es el tipo de soldadura preferible. Pero a veces realizarla puede ser muy costoso. Digamos que algo que debe arreglarse en el casco de un barco se encuentra bajo el agua. Para realizar la soldadura en seco se necesitaría sacar el barco del agua y eso costaría mucho dinero y traería muchos problemas. Entonces la soldadura submarina es la solución. Hay dos tipos, soldadura en seco y en húmedo. En la soldadura en seco utilizan una cámara hiperbárica que sella alrededor del punto a soldar. La cámara se llena de gas para eliminar toda el agua del interior y evitar que entre más. Luego se realiza el proceso casi como si estuviera ocurriendo fuera del agua. Pero a veces la cámara no está disponible o la soldadura debe realizarse de inmediato. En estos casos se realiza soldadura húmeda. El agua pura no conduce la electricidad, pero la mayoría de los tipos de agua, agua de grifo, de lluvia y por supuesto de mar, contienen numerosos minerales e impurezas. Y eso hace que el agua sea un gran conductor eléctrico. Para que el proceso sea más seguro se liberan burbujas de gas alrededor de un arco eléctrico. Protegen la soldadura y al buzo al garantizar que la electricidad no se conduzca a través del agua. Sin embargo, el problema con las burbujas es que oscurecen el área a soldar. Entonces es más difícil ver y realizar este proceso. Y la pesca de profundidad también está en la lista. No todos los peces nadan cerca de la orilla o en aguas poco profundas. El atún, el pez espada y el marlín son solo algunas de las especies que nadan a grandes profundidades. La pesca en alta mar incluye todo lo que se encuentra a 30 metros bajo el agua y más profundo. Y también ocurre lejos de la orilla. Una distancia tan grande es una de las razones por las que la pesca en alta mar es peligrosa. En caso de accidente, estarás demasiado lejos de cualquier ayuda médica profesional. Además, los peces que nadan en las profundidades del mar son más grandes, más rápidos y más fuertes. Así que este tipo de pesca es mucho más peligrosa que la superficial. El mar abierto también es mucho más impredecible que el agua cerca de la costa. Así que ese es otro factor. Ahora hablemos de explotación forestal. Los trabajadores madereros proporcionan materias primas para diferentes industrias. Es un trabajo muy exigente y peligroso. Hace mucho tiempo se solían derribar los árboles manualmente. En estos días se usa maquinaria, pero eso no hace que el trabajo sea menos peligroso, ya que los árboles igual caen y ahora también tienen motosierras afiladas en funcionamiento constante. Además, las personas están afuera en todo momento y deben estar alertas, revisando su entorno en busca de posibles peligros que pueden provenir de cualquier lugar. Otra profesión peligrosa es, por supuesto, la construcción. Tienen que lidiar con grandes alturas, escaleras, maquinaria y grandes pesos. Por lo tanto, los trabajadores de la construcción nunca deben bajar la guardia en el trabajo. Los techadores son personas que instalan techos, los reparan y les hacen mantenimiento. También utilizan materiales como metal y asfalto para impermeabilizarlos. Entonces, estas personas también están en riesgo, ya que pasan sus días en grandes alturas. Por cierto, también hay limpiadores de techos profesionales. El techo debe cuidarse de vez en cuando. Debe limpiarse de musgo y hongos, y hay personas que pueden hacerlo por ti. También hay alpinistas industriales. Son gente que trepa edificios llegando a donde las personas comunes no pueden. Se encargan de las fachadas de las construcciones, limpiándolas, pintándolas e incluso impermeabilizándolas. También realizan otros tipos de mantenimiento requerido para proteger los edificios de gases, polvo y otros factores dañinos. Los agricultores también arriesgan sus vidas todos los días. La agricultura es mucho más que ordeñar vacas y regar plantas. También significa trabajar con maquinaria pesada y productos químicos. Los tractores son bastante difíciles de maniobrar y pueden volcarse fácilmente. La maquinaria agrícola también es peligrosa porque suele ser muy afilada. Los agricultores utilizan muchos productos químicos para proteger los cultivos y mantener limpias las máquinas. Los productos químicos a menudo se esparcen en grandes áreas, lo que hace que el aire se vuelva tóxico. Y hay muchas más cosas potencialmente peligrosas, pero terminemos con los animales. Las vacas y los caballos son grandes, pesados y pueden actuar de manera impredecible, por lo que son otra amenaza potencial. Odio tener que decirte esto, pero el dinero no está hecho de papel, lo que también demuestra que este no crece en los árboles. La mayoría de los billetes están compuestos por un 25% de lino y un 75% de algodón. Por eso tienen tal aspecto y tacto característicos. En el siglo XIX el dinero estaba hecho de papel de pergamino. Por eso la gente podía falsificarlo muy fácilmente a diferencia de lo que ocurre ahora. La torre Eiffel es casi 15 centímetros más alta durante el verano. Cuando calientas una sustancia, sus partículas comienzan a moverse más activamente y ocupan un mayor volumen. Eso es algo llamado expansión térmica. Cuando la temperatura baja, la sustancia vuelve a contraerse. Este efecto es más evidente en los gases, pero también puede observarse en los líquidos y los sólidos, incluido el hierro. Por eso se construyen grandes estructuras, como los puentes, conjuntas de dilatación. Permiten que una estructura tenga cierto margen de maniobra para expandirse y contraerse. Y esos cambios no causan ningún daño. ¡Wow! ¿Tengo unos pantalones así? La miel puede durar miles de años sin echarse a perder. Las abejas se posan en las flores para recoger el néctar azucarado. Luego lo transportan de vuelta a su colmena y lo transfieren a otras abejas obreras. Estas reducen el contenido de agua del néctar bebiendo y regurgitando repetidamente el líquido. ¡Mmm! ¡Vómito de abeja! Unas enzimas especiales en sus estómagos descomponen la glucosa del néctar y este se vuelve más ácido. Las abejas depositan este néctar en el panal y comienzan a abanicarlo con sus alas para que el agua se evapore más rápidamente. La miel es ahora muy ácida y tiene poco contenido de agua, lo que evita que se pudra. Las bacterias que provocan el deterioro del resto de los alimentos no pueden sobrevivir en estas condiciones. Hace mucho tiempo la gente no elevaba sus colchones del suelo. Esta práctica comenzó en el Antiguo Egipto y continuó en muchas otras culturas. La gente se dio cuenta de que hacía frío en el suelo y que podían calentar sus camas más fácilmente si estaban lejos de él. Las casas solían tener más corrientes de aire. El viento frío entraba por debajo de las puertas. No había calefacción central, así que la gente tenía que encontrar otras formas de mantenerse abrigadas. El aire caliente tiende a subir y si estás situado más alto no tendrás tanto frío como en el suelo. Además, de esta forma la gente podía mantener sus camas limpias con más facilidad. En las casas sencillas los suelos solían estar mucho más sucios que ahora y toda esa suciedad solía migrar a las camas. Siguiendo con el tema de la suciedad, ¿crees que la gente es limpia y ordenada por naturaleza? Al fin y al cabo, nuestros antepasados, que vivieron hace miles de años, ya usaban letrinas y se arreglaban el pelo con peines y mantenían sus casas y a ellos limpios. La necesidad natural de higiene y limpieza está impulsada por nuestro sentido del asco. Es el mismo mecanismo que ayuda al cuerpo a mantenerse a salvo y lo protege de diferentes infecciones. Por eso somos más sensibles a ciertos olores y cosas, pero seguimos teniendo algunos hábitos bastante descuidados. Por ejemplo, comer botanas sobre el teclado. Yo desde luego nunca lo hago, pero hay animales que son aún más pulcros que nosotros los humanos. Por ejemplo, a las serpientes de cascabel les gusta mantener su entorno ordenado. Algunos incluso usan sus cuellos musculosos y sus cabezas triangulares para barrer la hierba desordenada cuando cazan. A muchos animales les gusta despejar su camino cuando van en busca de su futura comida. También a los reptiles. Menos vegetación aumenta sus posibilidades de atrapar la comida. Los pájaros cantores también prefieren mantener el orden y deshacerse de la comida no consumida. Las cáscaras de los huevos u otros desperdicios en sus nidos. De este modo también hacen que sus hogares sean menos visibles para sus enemigos. Mientras tanto, en el espacio, las sombras son más oscuras en la luna que en nuestro planeta. Esto se debe a que la atmósfera de la Tierra dispersa más la luz solar. Pero si pudieras visitar la luna, observarías sombras tan oscuras que no podrías ver por dónde vas. Además, notarías huellas frescas en la superficie lunar. La gente no ha puesto el pie ahí desde hace varias décadas. Pero las huellas parecen haber sido dejadas justo ayer. Como no hay agua ni viento en la luna, nada puede borrar estas huellas. Así que pueden permanecer ahí en su forma original durante miles de años. Así que cuidado con lo que pisas, ¿eh? El núcleo de la Tierra contiene suficiente oro para recubrir todo el planeta. Y si se decidiera hacerlo, el nivel de este metal precioso llegaría a la altura de las rodillas. Durante miles de años, la gente ha estado extrayendo oro y platino, junto con un montón de otros minerales preciosos, por debajo de la superficie de nuestro planeta. Por eso es posible que hayamos agotado algunos de los minerales en ciertas zonas. Pero la Tierra sigue teniendo un gran número de depósitos de este tipo, especialmente si nos acercamos a su núcleo. Esto se debe a los innumerables meteoritos que chocaron con nuestro planeta durante el periodo de su formación. Esos contenían diferentes minerales, entre ellos el oro. Por aquel entonces, la Tierra aún estaba en estado fundido, así que la mayor parte del oro, un elemento pesado, se hundió en las profundidades de su núcleo. Y el manto de silicato colocado sobre el núcleo atrapó cantidades realmente enormes de oro y algunos otros minerales. Por desgracia, la mayoría de ellos están un poco fuera de alcance ahora, ya que hablamos de 2.900 kilómetros por debajo de la superficie y de temperaturas de miles de grados. Demasiado caliente. En otras palabras, seguro que si estuvieras a punto de ir al espacio, una de las primeras cosas en las que pensarías sería el traje espacial. Pero, ¿sabes que es posible sobrevivir en el espacio aunque no lleves ninguna protección? Bueno, no te hagas ilusiones todavía, no durarías más de 15 segundos. Ese es el tiempo que tardarías en perder el conocimiento porque el oxígeno dejaría de llegar a tu cerebro. En 1965, un técnico despresurizó accidentalmente su traje dentro de una cámara de vacío. Perdió el conocimiento después de 12 a 15 segundos. 27 segundos después, su traje, por suerte, se presurizó de nuevo. El hombre dijo después que recordaba que la humedad de su lengua empezaba a hervir. También perdió el sentido del gusto y no lo recuperó hasta 4 días luego del accidente. Tampoco puedes aguantar la respiración en el espacio, así que eso no te salvará. Tus pulmones se romperán en un momento dado porque el aire de su interior se expandirá. El oxígeno de otras partes de tu cuerpo también empezará a expandirse, lo que significa que te inflarás hasta el doble de tu tamaño habitual, casi como la tía Marge de Dudley Dursley de Harry Potter. Bueno, no del todo. No vas a explotar solo gracias a la elasticidad de tu piel que seguirá manteniéndote unido, y los líquidos de tu cuerpo también empezarán a vaporizarse rápidamente. ¿No suena agradable? No, el océano tiene su icónico color azul gracias a la luz del sol. Cuando el sol brilla, el agua absorbe las longitudes de onda naranja y roja más largas, y refleja las ondas de luz azul más cortas. Esto solo es posible cuando hay una gran cantidad de agua. Por eso, cuanta más agua haya en un lugar, más azul será. Por eso, el agua que echas en tu vaso no tiene nada que ver con este hermoso color azul del océano. El océano cumple muchas funciones importantes. Por un lado, produce entre el 50 y el 80% de todo el oxígeno de nuestro planeta, lo que significa que nos mantiene vivos, pero también ayuda al funcionamiento de internet. Así que, cuando te rías con un video gracioso de un perro o veas tu serie favorita, dale gracias al océano. La mayoría de los cables que alimentan internet y, por tanto, permiten que personas de todo el mundo lo utilicen, operan bajo el agua. Se trata de cables submarinos, kilómetros y kilómetros de cableado que se entrecruzan en el fondo del océano. Hay barcos especiales para colocar todo eso. Están diseñados específicamente para eso, para asegurarse de que nada dañe los cables y tu internet. Hay que colocarlos en tramos relativamente planos del fondo del océano. Los cables también deben estar alejados de viejos naufragios o de grandes ecosistemas oceánicos. Algunos de estos cables tienen un revestimiento especial que los protege de los daños. De este modo, ningún tiburón hambriento o pez curioso tiene la oportunidad de mordisquear el cableado. Los árboles hablan, bueno, no exactamente como las personas, pero tienen su propia forma de comunicarse. Sus raíces están conectadas a través de una red subterránea de hongos. Esa red recibió el apodo de The Wood White Web. Gracias a esta, los árboles pueden compartir recursos entre sí. Así es como hablan. Usan estos hongos para transmitir nutrientes y agua de un árbol a otro. Por ejemplo, hay un árbol madre o uno que es más fuerte y viejo que otros en el bosque. Entonces, comparte algunos de sus nutrientes y azúcares con los árboles pequeños que crecen cerca. Gracias, mamá. Mira a todos estos insectos volando en un bonito día soleado. ¿Crees que se queman con el sol? Bueno, los que pasan la mayor parte del tiempo al aire libre no lo hacen. Tienen exoesqueletos oscuros que contienen melanina. Así es como bloquean la radiación UV. Pero los que viven bajo tierra y en el agua o las criaturas nocturnas, tienen una piel más pálida y fina. Si pasan demasiado tiempo al aire libre durante el día, pueden sufrir quemaduras solares o, lo que es peor, ser devorados. Podrían ser devorados. El logotipo de Mozilla Firefox es un zorro abrazando al planeta. El logotipo del navegador original era un pájaro fénix renacido de sus llamas diseñado en 2002. En ese entonces, el navegador se llamaba Mozilla Firebird. Dos años después, cambiaron el nombre a Firefox. Es el apodo en inglés del panda rojo. Es un animal raro y protegido de Asia. Hay un oso parado sobre sus patas traseras, escondido dentro del famoso logo de Tobleron. La barra de chocolate con forma de montaña fue creada en Berna, la capital de Suiza, por Emil Baumann y Theodor Tobler. Se le conoce como la ciudad de los osos y tiene un oso en su escudo de armas. Es por eso que este animal aparece en la imagen de la montaña Matherhorn, que inspiró el logotipo. La imagen de una niña feliz en el logo de Wendy's se inspiró en la hija del creador de la cadena de comida rápida, Dave Thomas. Wendy es su apodo. Si miras más de cerca, notarás que su collar deletrea la palabra mamá en inglés o mom. Ya sea intencionalmente o no, se convirtió en una manera de denotar la sensación hogareña que el restaurante brinda a sus comensales. 9.41, establecida como la hora en los anuncios del iPhone, no es una elección aleatoria de números. En 2007, Steve Jobs presentó por primera vez el iPhone al público después de una presentación de 41 minutos exactamente a las 9.41 am. Y el primer logotipo de Apple fue diseñado en 1976 y presentaba a Sir Isaac Newton sentado debajo de un árbol con una manzana justo a punto de caer sobre su cabeza. A muchos les parecía demasiado complejo y poco claro, por lo que Steve Jobs quería que lo reemplazaran. El diseñador del nuevo logo, Rob Yanov, lo convirtió en una manzana que todos conocemos hoy. Probablemente se inspiró en el logotipo original, pero quería hacerlo más simple. Añadió la mordida para que nadie lo confundiera con una cereza, un melocotón o cualquier otra fruta redonda con tallo. Sin darse cuenta, añadió un divertido juego de palabras al logo. Bite, o mordida en inglés, suena muy parecido al término informático. El logotipo de Toyota simboliza la fusión de los corazones de los clientes y la empresa. Dos óvalos superpuestos representan la T de Toyota y el volante. El óvalo exterior es para el mundo que abraza a Toyota. El espacio de fondo representa los infinitos valores de la empresa. Gran calidad, valor más allá de las expectativas, la alegría de conducir, la innovación y la integridad en la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social. El seguro de vida para los astronautas del Apolo 11 costaba una fortuna, ya que la misión era muy arriesgada e impredecible. Los astronautas no podían pagarlo, por lo que firmaron cientos de portadas postales que sus familias podrían vender para financiar algunos gastos importantes en caso de que algo saliera mal. La barra de chocolate Snickers fue creada por Frank Marx, fundador de Mars Inc. Se inspiró en un bocadillo existente hecho de turrón, maní y caramelo y fue llamado como el caballo de la familia, Mars. Hasta 1990, la barra de chocolate se llamaba Marathon en el Reino Unido. Tan pronto como cambiaron el nombre a Snickers, pasó del número uno de ventas de golosinas en Gran Bretaña al número tres. Cuando se desarrolló el logotipo de NBC, los televisores en color eran aparatos revolucionarios. Lo remarca su logo con un arco iris de colores. El pavo real ilustra la frase, tan orgulloso como un pavo real. Estaba destinado a mostrar que estaban orgullosos de su nuevo sistema de colores. Los seis colores diferentes de las plumas representan las seis divisiones diferentes de NBC. Y la flecha amarilla en el logotipo de Amazon, que comienza con la A y termina en la Z, muestra que puedes comprarles cualquier cosa. De la A a la Z. También parece una sonrisa que simboliza la felicidad de sus clientes. El nombre original de la empresa no era Amazon, sino Cadabra Inc. Jeff Bezos también experimentó con diferentes nombres para su sitio web. Y uno de ellos, Relentless.com, todavía redirige a Amazon. El director ejecutivo de Papa John's Pizza, John Schnatter, comenzó su negocio en un armario de escobas en un bar del que era copropietario con su padre en Indiana en 1984. A lo largo de los años se ha convertido en la tercera cadena de pizzas más grande del mundo, con 5.500 restaurantes en 49 países. Baskin-Robbins tiene 31 sabores diferentes. Y las letras B y R en el logo ocultan este número. La curva de la B es un 3 y el tronco de la R es un 1. Puedes visitar el primer sitio web jamás creado llamado The World Wide Web Project, incluso hoy. Se puso en marcha en 1991 y ahora sirve como archivo histórico sobre la World Wide Web. No tiene ni una sola imagen, solo texto. La web en sí fue inventada por Tim Berners-Lee, un científico británico que trabaja en CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en 1989. El primer producto escaneado en un supermercado fue un paquete de 10 chicles de Wrigley Juice Fruit en 1974 en Troy, Ohio. El código de barras fue inventado y patentado en 1952, pero la idea solo despegó cuando su inventor comenzó a trabajar para IBM. Hasta entonces, los dependientes de la tienda de comestibles tenían que poner una etiqueta de precio en cada artículo, y los cajeros tenían que leer esas etiquetas y escribir el precio en mano. El logotipo de Quicksilver es una versión personalizada de la gran ola de Kanagawa, un famoso grabado en madera del artista japonés Hokusai. Cuando Quicksilver expandió su negocio y comenzó una marca femenina, Roxy, dieron vuelta a su logo para que uno pareciera un corazón. Hasta 2010, el internet de banda ancha rural era más lento que las palomas mensajeras. En una prueba de velocidad, soltaron palomas con memorias USB desde una granja en Yorkshire para volar 80 kilómetros. Terminaron la carrera una hora y cuarto más tarde. En ese momento, solo se había cargado el 24% de un archivo de 300 megabytes. Picasa te permite organizar y ver tus imágenes en línea. Y su logotipo es más que un simple obturador de cámara colorido. El espacio en blanco en el medio forma una casa, lo que significa que será un hogar seguro para tus fotos. También tiene una casa en su nombre. Y Pi significa píxeles. Las letras L y G en el logotipo de LG forman un rostro humano. L es la nariz y G representa el resto. Lo llaman el rostro del futuro. Y la idea era darle a la marca un elemento humano y hacerla más amigable. Muchas empresas de tecnología prueban sus nuevos productos en Nueva Zelanda. Es un país étnicamente diverso con personas de habla inglesa. Y lo que es más importante, está tan aislado que las noticias sobre fallas de productos no se difundirán rápidamente. El logotipo de FedEx puede parecer básico en lo que respecta a los colores y la letra, pero esconde una flecha entre las letras E y X. Representa velocidad, precisión, búsqueda de la perfección y perseverancia en el logro de los objetivos. Los cuatro anillos del logotipo de Audi representan las cuatro empresas que se fusionaron para formarlo. Audi, DKW, Horch y Wanderer. Este último comenzó como un taller de reparación de bicicletas. Y la empresa Gillette, famosa por sus maquinillas de afeitar, quería que su logotipo fuera lo más nítido y preciso posible. Así es como terminaron con un corte entre la G y la I, que tiene forma de cuchillas una encima de la otra. Los colores blanco y negro en el logo simbolizan la elegancia, pureza, prestigio y excelencia de los productos. Algunas personas le tienen miedo a la tecnología, lo que también se conoce como tecnofobia. Ahora tiene que ver principalmente con nuevos dispositivos complejos como las computadoras, pero tiene sus raíces en la época de la revolución industrial. Comenzó en el siglo XVIII, cuando los trabajadores temían que las nuevas máquinas les quitaran el trabajo. Google alquila cabras de una empresa especial en California para cortar el césped. Llevan unas 200 cabras a la sede de Google en Mountain View y les toma cerca de una semana comerse toda la hierba innecesaria y fertilizar la tierra. Los fundadores de Dominos originalmente planeaban agregar un punto a las fichas de dominó en el logotipo por cada lugar nuevo que abrieran. Pero estaba creciendo demasiado rápido y era demasiado grande para eso, por lo que decidieron mantener solo 3 puntos por las 3 ubicaciones originales. En 2004, la arroba se convirtió en el primer símbolo nuevo que se agregó al código Morse por primera vez en al menos 60 años. Consiste en las señales de la A y la C sin interrupciones en el medio. Por lo tanto, puedes deletrear tu correo electrónico en código Morse ahora si es necesario. En sus 150 años de historia, Levi's tuvo 8 rediseños de logotipo. El primero se llamó La Marca de los Dos Caballos. Tenía muchos detalles. El logo actual, conocido como Badwin, tiene más de 50 años y representa la forma de un bolsillo que puedes encontrar en cada par de jeans Levi's. Se supone que debe dar una sensación juvenil pero atemporal. La aplicación Evernote almacena tus notas y tiene un elefante en su logo porque, un dicho dice, un elefante nunca olvida. Y estos animales tienen una memoria impresionante. La oreja del elefante está enrollada como una nota post-it. La H en el logo de Hyundai, no solo por el nombre de la empresa. Son los contornos de dos personas que se dan la mano con firmeza. Es un intercambio de confianza entre la empresa y sus clientes. El óvalo alrededor de las figuras es un símbolo de la expansión global de Hyundai. El color plateado simboliza la sofisticación y la perfección. La versión azul digital refleja confiabilidad y excelencia. Lacoste consiguió su icónico logo gracias a una apuesta que René Lacoste, cofundador de la empresa y tenista, hizo con el capitán de la selección francesa de la Copa Davis. El capitán prometió darle a Lacoste una maleta de piel de cocodrilo si ganaba el partido. Lacoste no ganó, pero de ahí sacó su apodo de cocodrilo. Tenía un cocodrilo bordado en su chaqueta de la cancha de tenis. Cuando llegó el momento de lanzar su marca de ropa, el cocodrilo fue útil. Y las Oreos son las galletas más populares del mundo, con más de 40 mil millones de piezas producidas cada año. Al principio se vendían por peso al precio de 2,35 dólares por 4 kilogramos. Un círculo coronado con una cruz de dos barras estampada en cada galleta es un logotipo de Nabisco, que es un símbolo europeo de calidad. Cuando Michael Dell fundó su empresa en 1984, planeaba poner al mundo patas arriba con su negocio. Por eso la E del logotipo de Dell está inclinada. El color azul representa lealtad, confiabilidad, seguridad e inteligencia. El primer reloj despertador mecánico solo podía sonar a una hora, a las 4 am. Fue inventado por Levi Hodgkins en 1787 en Concord, New Hampshire. Hodgkins diseñó el dispositivo para despertarlo para trabajar. El primer logotipo de despertadores fue inventado por los griegos en 250 a.C. Usaban agua creciente para hacer que el silbato entrara en acción. El logotipo de Airbnb no es un clip doblado. Se llama velo por belonging, pertenencia en inglés. Es la cabeza de una persona, el símbolo de ubicación, un alfiler y un corazón por amor. Juntos, estos símbolos hacen la famosa A de Airbnb. En 2006, Qatar Telecom organizó una subasta benéfica en la que vendieron el número de teléfono 6666666 a un postor anónimo por 2,75 millones de dólares. Se convirtió en el número de teléfono más caro del mundo. Segway Polo es un deporte legítimo con equipos en todos los rincones del mundo. No requiere un nivel de condición física en particular, no tiene restricciones de edad y está ganando popularidad. Hay cuatro secciones de ocho minutos del juego y el objetivo es golpear la pelota dentro de la portería con un martillo especial. Si observas más de cerca el logotipo del Tour de Francia, verás un ciclista escondido en la O, la U y la R. El segundo mensaje oculto aquí es el círculo amarillo que representa las etapas de la carrera que solo ocurren durante el día. Síndrome de vibración fantasma es como se llama ese sentimiento cuando piensas que tu teléfono está vibrando, pero no es así. Si experimentas eso con frecuencia, podría ser una señal de que estás demasiado pendiente de tu teléfono. Y el logotipo de Sony Bio simboliza la integración de tecnologías analógicas y digitales en sus productos. Las letras B chica y A parecen una onda analógica. Las letras I y O están ahí para parecerse a los números 1 y 0 de una señal digital o código binario. La Xbox original había editado fragmentos de sonido de transmisiones reales de las misiones espaciales Apolo. Si lo dejabas en la pantalla de inicio, eventualmente escucharías fragmentos de conversaciones reales de la misión. Pinterest te permite anclar cosas que encuentras interesantes a tus tableros en línea. Su logo muestra exactamente eso. Es un diseño de alfiler escondido en la letra P. Las P en forma de alfiler son una parte importante de la marca de Pinterest para lograr que las personas fijen más cosas, imitando la acción de insertar un alfiler. Y Pepsi gastó cerca de un millón de dólares para diseñar su logo con muchos significados secretos. Insinúa el Feng Shui, el Renacimiento, el Campo Magnético de la Tierra, la Teoría de la Relatividad, Mona Lisa y el Partenón, entre otras cosas. Y se supone que sirve como la clave del universo. Nintendo se fundó en 1889, mucho antes que las computadoras, como una empresa de nikes. Todavía los producen en Japón e incluso organizan un torneo de bridge llamado Copa Nintendo. En 1973, un ingeniero de Motorola hizo la primera llamada de teléfono celular en la historia desde la Sixth Avenue en la ciudad de Nueva York. Estaba usando un prototipo de un kilogramo para llamar a un rival de Bell Laboratories. Solo hubo silencio al otro lado de la línea. El teléfono era casi del tamaño de una caja de zapatos. Le permitía a su dueño hablar durante 35 horas y necesitaba 10 horas para recargarse. Y el primer mensaje de texto comercial de la historia se envió el 3 de diciembre de 1992 y deseaba felices fiestas al destinatario, que era un empleado de Vodafone. Ahora el número medio de mensajes de texto enviados es de 6 mil millones por día. Apple solía tener su línea de ropa en 1986 llamada Colección Apple. La hicieron un año después de la renuncia temporal de Steve Jobs. La idea era ver hasta dónde llegarían sus fans comprando ropa, accesorios y artículos de estilo de vida de la marca. Las líneas horizontales del logotipo de IBM recuerdan aquellos tiempos en los que las fotocopias tenían dificultades para reproducir grandes bloques sólidos de tinta. Originalmente había 14 líneas en el logotipo, pero luego redujeron el número a 8, ya que tenían problemas de sangrado de tinta con las 13 líneas en sus medios de impresión. Las serifas en la parte inferior de la M tienen un signo igual para mostrar que valoran la igualdad. 5 megabytes de datos solían pesar una tonelada. En 1953, los ingenieros del laboratorio de IBM inventaron el primer disco duro. El gabinete que lo contenía pesaba más de mil kilogramos y podía contener solo 5 megabytes de datos. El logotipo de McDonald's no es solo una letra M, sino también el símbolo de los arcos dorados originales de la cadena de restaurantes. Se dieron cuenta de que los posibles clientes podían verlos bien desde la carretera y pasarían por allí. El primer ratón de ordenador del mundo se inventó en 1964 y se denominó Indicador de posición XY para sistemas de visualización. Era rectangular y estaba hecho de madera con un pequeño botón en la parte superior derecha. El inventor, Doug Engelberg, lo llamó ratón debido a que el cable que salía de él se parecía a la cola de un ratón. El nombre Mitsubishi es una combinación de mitsu, que significa tres, y hishi, que significa castaña de agua. Los japoneses usan esta palabra para denotar la forma de un diamante. Entonces, en conjunto, el nombre de la marca se traduce como tres diamantes. La forma del escudo del logotipo de la NFL simboliza el compromiso de la liga con el más alto nivel de entretenimiento deportivo. Las ocho estrellas representan las ocho divisiones que se utilizan actualmente en la NFL. La primera palabra que se corrigió automáticamente fue T. Para hacerlo, tenías que presionar la flecha izquierda y F3. El logotipo de Northwest Airlines tiene una N y una W en espacios negativos. El triángulo del círculo es una brújula que apunta al noroeste. Las aerolíneas volaron alto desde 1926 hasta 2010 cuando se fusionaron con Delta. Un estudio del Beth Israel Medical Center en Nueva York mostró que los cirujanos que crecieron jugando videojuegos más de tres horas por semana cometen un 37% menos de errores si desempeñan un 27% más rápido y les va un 42% mejor en la prueba de habilidades quirúrgicas. Y la marca Mercedes-Benz es producto de la fusión de las empresas de Gottlieb Daimler y Carl's Benz. El logotipo de la compañía Benz, que tenía letras Benz rodeadas por una corona de laurel, se registró como marca comercial en 1909. Daimler tenía la estrella de Mercedes como logotipo. Cuando las empresas se fusionaron en 1925, obtuvieron un nuevo logotipo compartido de la estrella Mercedes de Daimler dentro de la corona de laurel de Benz. La estrella tiene tres puntas que representan tierra, mar y aire. Estos son los tres entornos que la empresa originalmente planeó dominar. Carrefour o Carrefour se traduce como encrucijada y tiene un logotipo lógico de dos flechas estilizadas que simbolizan las diferentes direcciones que puedes tomar. El logotipo está en los colores nacionales franceses de rojo, azul y blanco. Y el espacio en blanco entre las flechas forma una letra C. Salvador Dalí diseñó el logotipo de Chupa Chups. El artista colocó el texto existente sobre un fondo de color en forma de margarita. También quería mover el logo a la parte superior del envoltorio de la paleta desde un lado para que siempre estuviera intacto y visible para los compradores. El primer virus informático se desarrolló en 1971. Recibió el nombre de Programa Creeper y se diseñó como una prueba de seguridad para ver cómo se propagaba entre las computadoras. Samsung fue fundada como una tienda de comestibles el 1 de marzo de 1938, lo que la hace 38 años y un mes mayor que Apple, fundada el 1 de abril de 1976. El primer teléfono se lanzó al público en 1874. Le tomó tres años estar en los hogares de alrededor de 50 mil personas y otros 75 años para llegar al punto de 50 millones de personas. Solo le tomó a la radio 38 años llegar al mismo número. Y la televisión lo logró en solo 13 años. El logotipo de Google parece bastante básico cuando se trata de colores. Hay rojo, amarillo y azul primarios. Pero también agregaron verde que interrumpe el esquema de color primario. Se supone que muestra que Google es un innovador que no hace lo que se espera de él. Y que es único en comparación con otras empresas. Y el gigante petrolero Shell existe desde 1904. Y su logotipo amarillo-rojo ha cambiado mucho a lo largo de los años. El original era una imagen más realista de una vieira. El logo actual es más estilizado. Tienes un sexto sentido. No, no ves personas muertas. Te dice dónde están las distintas partes de tu cuerpo en el espacio. Gracias a él puedes subir un tramo de escaleras o tocarte la nariz incluso con los ojos cerrados. Tus cuerdas vocales solo producen un zumbido. Tu nariz, boca y garganta determinan cómo sonará tu voz. Si tienes una voz profunda, tus cuerdas vocales son más gruesas y tus cavidades son más grandes del promedio. Lo que permite que el sonido resuene. Para cuando te despiertes habrás olvidado el 50% de tu último sueño. Después de 10 minutos no recordarás el 90%. Cuando te sonrojas, el revestimiento del estómago enrojece junto con la cara. Sucede porque tu sistema nervioso simpático provoca un aumento del flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Tus folículos pilosos tienen los mismos receptores que tus conductores nasales. Es por eso por lo que tu cabello también puede detectar olores. El sándalo puede ayudarte a desarrollar ese superpoder. De 5 millones de folículos pilosos en tu cuerpo, solo 100 mil están en tu cabeza. Un ser humano promedio come 35 toneladas de comida a lo largo de su vida. Eso es como 3 autobuses escolares. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás hacerte cosquillas. Es porque tu cerebro prepara el cuerpo para las cosquillas y te ayuda a evitar la típica reacción de risa. Lo siento. Un cabello humano es tan fuerte que puede contener hasta 100 gramos de peso. Si el cuero cabelludo fuera igual de fuerte, podrías sostener el peso de dos elefantes con tu pelo. Tu ojo tiene 256 características únicas y tus dedos solo 40 de ellas. Es por eso por lo que el escaneo de retina es más confiable que el de huellas dactilares. El 50% de la fuerza de tu mano está solo en tu dedo meñique. Sin embargo, el pulgar es el dedo más importante. No podrías agarrar nada sin él. Si extiendes los brazos hacia los lados, la distancia desde la punta del dedo medio de la mano izquierda a la de la derecha será igual a tu altura. Un ser humano promedio produce suficiente saliva para llenar dos piscinas a lo largo de su vida. Oye, sumérgete. Tu columna tiene una gran memoria. Recuerda tu postura, lo que hace que sea muy difícil cambiarla para mejorarla. Le debes la piel de gallina a tus antepasados de hace muchos, muchos años. Su cabello solía pararse para hacerlos parecer más grandes y más aterradores para los enemigos. Los gatos hicean y arquean la espalda por la misma razón. Tu pulmón izquierdo es un poco más pequeño que tu pulmón derecho para dejar espacio para el corazón. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo solo dos. Ambos están protegidos por tu caja torácica. La próxima vez que tengas hipo, intenta inclinarte en una silla. Beber del otro lado del vaso también ayuda a deshacerte de él. Puedes sobrevivir fácilmente sin tu apéndice, estómago, un riñón o un pulmón. Es bueno saber que tenemos repuestos. Una ceja humana vive alrededor de cuatro meses. Después de eso, obtienes otras nuevas. Tú, junto con otros humanos, tienes el superpoder de brillar en la oscuridad, especialmente al final de la tarde. Tu rostro tiene el brillo más fuerte. Aún así, es demasiado tenue como para que tus ojos lo capten sin ayuda. El sonido de los latidos de tu corazón es, de hecho, el sonido de las válvulas que se abren y se cierran en el interior. La letra de eso es Love, 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 Love. No puedes respirar y tragar al mismo tiempo. Cuando respiras, las vías que conducen a tu estómago se cierran. Cuando tragas, la puerta de entrada a tus pulmones se cierra temporalmente. Menos del 1% de todas las personas nacen con el corazón en el lado derecho del pecho y no en el izquierdo. Parpadeas de 15 a 20 veces por minuto o 30 mil veces al día. Tus ojos tienen los músculos más rápidos de tu cuerpo. Se ralentizan a 5 parpadeos por minuto cuando miras la pantalla de una computadora. Tus ojos deben su color a un pigmento llamado melanina. Las personas con ojos marrones tienen más melanina que las de ojos verdes. Si tienes los ojos azules, significa que el tejido ocular es completamente incoloro. Tus ojos adquieren color como el agua y el cielo. Dispersan la luz y reflejan la luz azul. La primera persona conocida con ojos azules nació en la edad de piedra, hace unos 7000 años. En ese entonces, yo no estaba por aquí. Hay alrededor de 3 millones de glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. Muchas de ellas están en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. La frente, las axilas y las mejillas. Con cada estornudo, el aire sale de tu nariz a una velocidad de 160 kilómetros por hora. No hay cera en el cerumen. Está hecho de grasa, células de la piel, sudor y suciedad. Mmm, antes de intentar deshacerte de él, recuerda que protege el oído de las bacterias, la suciedad y la sequedad. El estrés y el miedo aumentan su producción. Si alguien hiciera una cámara con el ojo humano, tendría una resolución de 576 megapíxeles. Tu cerebro puede almacenar hasta 25 millones de gigabytes de datos, pero no el mío. Tragas una vez por minuto mientras estás despierto y tres veces por hora mientras duermes. Eso suma hasta 600 veces por día. Si eres zurdo, lo más probable es que mastiques del lado izquierdo y si eres diestro, del lado derecho. Tus huellas dactilares siempre encontrarán una manera de volver a crecer en su patrón único, sin importar cuánto las dañes. Cada ser humano tiene un patrón único de crestas y surcos en sus orejas. También suenan diferente gracias a las células ciliadas microscópicas en tus oídos internos. Necesitarías un micrófono potente para captar el ruido que producen. La forma en que caminas es tu característica única. Las máquinas pueden distinguir fácilmente tus pequeños tics, rebotes y formas de balancear las piernas que usas con cada paso. Tu sentido del olfato te ayuda a saborear el 80% del sabor de cualquier alimento. Es por eso por lo que todo es tan insípido cuando te tapas la nariz o tomas un refrigerio mientras viajas en avión. Lo que debilita tu sentido del olfato. Las mujeres son mejores para recordar rostros y tareas para el futuro. Pero no lo que ya se ha hecho. Es lo contrario para los hombres. Tus ojos pueden cambiar de color a medida que envejeces, o incluso dependiendo de tu estado de ánimo y hábitos dietéticos. Cada día nacen 300 mil millones de nuevas células en tu cuerpo. Eso sí es reciclar. Tus dedos no tienen un solo músculo. Sus articulaciones se mueven gracias a los músculos de la palma y el antebrazo. Las uñas de las manos crecen más rápido que las uñas de los pies. Eso es porque las usas de manera más activa y reciben más luz solar y aire. Tus ojos envían una imagen 2D invertida del mundo a tu cerebro. Lo corrige rápidamente y lo convierte en una imagen 3D con el lado derecho hacia arriba como está acostumbrado. Hay más células nerviosas y conexiones en tu cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Si decidieras contarlas todas, te llevaría 3.000 años. Para hacértelo más fácil, tienes alrededor de 100 mil millones de neuronas ahí. El espacio entre las cejas se llama oficialmente glabela. Eres más alto por la mañana que por la noche. La gravedad hace que el cartílago alrededor de los huesos se comprima durante el día, haciéndote más bajo cuando te acuestas. En caso de que seas diestro, tus uñas en la mano derecha crecen más rápido que en la izquierda. Esto se debe a que usas esta mano con más frecuencia y es más probable que la dañes de alguna manera. Tu cuerpo está tratando de protegerla y le envía más sangre y nutrientes. Si caminas una cantidad saludable de pasos todos los días, habrás recorrido 160.000 kilómetros para cuando tengas 80 años. Es como dar cuatro vueltas alrededor del ecuador. El músculo más grande de tu cuerpo es el glúteo mayor en la parte posterior de la cadera y está sentado sobre él. Pero no importa. El músculo más pequeño está en el medio del oído. Su objetivo principal es estabilizar el estribo, el hueso más pequeño de tu cuerpo. Se encarga de transmitir ondas sonoras a tu oído interno. Pasas aproximadamente 5 años de tu vida comiendo y un tercio de tu vida durmiendo. Un adulto promedio que pesa 70 kilogramos tiene un esqueleto que pesa alrededor de 10 kilogramos. Así que supongo que el resto es carne y esas cosas. Tu corazón late más de 2.500 millones de veces durante tu día. El grosor de tu piel es diferente en todo el cuerpo. Tienes la piel más gruesa en las palmas de las manos y las plantas de los pies y la más fina en los párpados. Las células de la piel tardan de 28 a 30 días en renovarse por completo. Incluso si solo te queda menos de la mitad de tu hígado, aún puede regenerarse hasta su tamaño original. Tus papilas gustativas solo viven de 10 a 14 días. Luego se renuevan. Entonces, ¿qué? ¿Todo sabe fresco? Incluso cuando estás descansando, tu cerebro usa más del 20% de la energía de tu cuerpo para mantenerse en funcionamiento. La función principal del cerebro de procesar y transmitir datos es realmente costosa en valores de energía. El dedo gordo de tus pies soporta el 40% del peso de tu cuerpo. Sin él, correrías y caminarías más lento, menos distancia y con menos eficiencia. Gracias a la gravedad cero, tus discos entre cada vértebra se expanden cuando estás en el espacio. Es por eso por lo que puedes crecer hasta 5 centímetros. Un cuerpo adulto promedio alberga 7 octillones de átomos. Eso es 7 billones de billones o 7 seguido de 27 ceros. Haz las matemáticas. Una oruga tiene más músculos que tú. Son 4,400 contra 650. Tu visión periférica es casi completamente en blanco y negro. Es porque tienes más conos de detección de color en el centro de la retina que a los lados. Un cuerpo humano adulto promedio tiene suficiente grasa en sus células para producir 7 barras de jabón. Tu sudor en sí no huele a nada. Las bacterias que viven en tu piel se mezclan con él y le dan ese notorio olor. Tienes ojos rojos en las fotos porque cuando se dispara el flash de la cámara, tus pupilas no tienen tiempo suficiente para contraerse. Un gran estallido de luz llega a la retina y rebota. Tus piernas se sienten pesadas como el plomo cuando tienes miedo debido a la adrenalina que ingresa a tu sistema. Activa la reacción de lucha o huida. Tu cuerpo envía flujo sanguíneo a las áreas más necesitadas para que puedas actuar y protegerte. Las mujeres pueden distinguir más colores que los hombres porque tienen dos cromosomas X y los hombres solo tienen uno. Incluso si algo está mal con uno de los cromosomas, una mujer aún puede ver los colores correctamente. Es por eso por lo que las mujeres rara vez son daltónicas. No importa qué tan delgado o regordete seas, tienes exactamente la misma cantidad de células grasas que todos los demás. Cuando haces ejercicio y dieta no van a ninguna parte, sino que disminuyen de tamaño y pueden volver a crecer. Todos los músculos de tu cuerpo están conectados a los huesos en dos extremos para poder tirar y crear movimiento. La única excepción es tu lengua. Está conectada a una parte de tu cuello en un lado y es libre en el otro lado para hacer sonidos divertidos. Los puntos de aspecto extraño que ves frente a tus ojos de vez en cuando son miodesopsias. Los ves debido a pequeñas imperfecciones estructurales en una parte particular del ojo que se interponen en el camino de la luz. ¿Empeora con la edad? Oh, vaya, una mujer promedio dice alrededor de 20.000 palabras al día, mientras que un hombre promedio solo dice 7.000 palabras. Eso se debe a que la región del cerebro responsable de las habilidades del lenguaje y las interacciones sociales es más grande en las mujeres. Tus manos y pies solos se verían bastante espeluznantes. También contienen más de la mitad de los huesos de todo tu cuerpo. Cada mano tiene 27 huesos y cada pie tiene 26. Los pulgares tienen su propio pulso porque hay grandes arterias en su interior. Por eso no puedes sentir el pulso en tu cuello con el pulgar. Cuando estás despierto, pasas el 10% del tiempo con los ojos cerrados. Son todas esas veces que estás parpadeando. Los seres humanos son capaces de utilizar la ecolocalización, como los murciélagos y los delfines. Con algo de entrenamiento puedes encontrar el camino en completa oscuridad analizando los alrededores mediante sonidos que rebotan en los objetos. Caray, necesito practicar eso. En promedio se necesitan 7 minutos para conciliar el sueño. Sin embargo, existen algunas técnicas para acelerar ese proceso a 120 segundos. Puedes ver tu nariz, pero el cerebro decide ignorarla. De lo contrario, se interpondría en el camino de tu visión. Además, estarías fuera de foco. Alrededor del 12% de las personas no pueden soñar con colores. Solía ver más de ellos antes de que se inventara la televisión a color. Todos tus músculos se relajan al mismo tiempo, justo después de quedarte dormido. Tu cerebro cree que estás a punto de caer y envía señales rápidas a todos tus músculos para despertarlos. Es por eso por lo que a veces se siente como si estuvieras literalmente cayendo. Has heredado de tus antepasados dedos que se arrugan debido al agua. Les daba el agarre que necesitaban para sobrevivir en un clima lluvioso. Los dedos de los pies también se arrugan para que puedas pararte sobre una superficie húmeda de manera segura. Hace muchos siglos la gente usaba las muelas del juicio para masticar plantas y raíces resistentes. A medida que su cerebro creció, dejaron menos espacio en la boca y estos dientes se convirtieron en sobrantes. Ahora puedes cocinar tu comida y sobrevivir sin ellos. Todos los días una mujer promedio, sin saberlo, se pone alrededor de 515 químicos en su cuerpo. Vienen en desodorantes, shampoos, acondicionadores, humectantes y otros productos de belleza. La mayoría de ellos son inofensivos. No puedes estornudar mientras duermes porque las células nerviosas de la nariz que activan los estornudos también están durmiendo. Tampoco puedes sentir los olores mientras duermes. Una persona promedio tiene alrededor de 250 cabellos por ceja, pero algunos afortunados tienen un total de 1,100 cabellos. Evitan que las gotas de lluvia y el sudor entren en sus ojos. Tu esqueleto se renova por completo aproximadamente cada 10 años. El proceso nunca se detiene, sino que se ralentiza con la edad. Por eso tus huesos se vuelven más delgados. Un adulto hace de 12 a 16 respiraciones por minuto. Eso suma un total de 17,000 a 23,000 respiraciones diarias. Si estiras toda tu red de vasos sanguíneos, su longitud sería suficiente para dar dos vueltas a la tierra. Eso es más de 100,000 kilómetros y estarías muy adolorido si lo hicieras. Las mujeres tienen más papilas gustativas en la lengua que los hombres. El 35% de las mujeres son supercatadoras y tienen más de 30 papilas gustativas en un espacio del tamaño de un orificio de perforador en la lengua. Esa es una comparación interesante. El azúcar es más dulce y el sodio es más salado para ellas. Las rubias tienen la mayor cantidad de folículos pilosos, alrededor de 146,000. El segundo lugar pertenece a las personas de cabello negro. Tienen 110,000 folículos. Si tienes cabello castaño, hay alrededor de 100,000 folículos pilosos en tu cabeza. Con un promedio de 86,000 folículos, las pelirrojas tienen el cabello menos denso. A medida que envejeces, tus pies pueden agrandarse. Pero eso no significa que tus huesos estén creciendo. Esto ocurre debido al aumento de peso y los ligamentos sueltos que hacen que tus pies se vuelvan más planos y anchos con el tiempo. Cuando tienes esa sensación de estómago en la garganta, en una montaña rusa, algunos de tus órganos realmente se están moviendo. Les ocurre a los intestinos o al estómago, que están conectados de forma bastante floja. Y es algo inofensivo, dice aquí. Tus dientes tienen esmalte en el exterior que los hace tan fuertes como los de un tiburón. Sin embargo, no son tan afilados. Tu cabello se puede estirar alrededor del 30% de su longitud cuando está mojado. Tu cerebro necesita oxígeno constantemente y utiliza el 20% de las reservas de tu cuerpo. Cuando intentas resolver algún problema, puedes usar incluso más oxígeno. Hasta un 50%. Si decidieras aplanar todas las arrugas de tu cerebro, tendría una superficie plana del tamaño de una funda de almohada. Mientras escuchas música, los latidos de tu corazón se sincronizan con el ritmo. Los ritmos más rápidos lo hacen latir más rápido. Tu diafragma a veces se contrae, lo que hace que de repente inhales más aire. Tu garganta se cierra e interrumpe la ingesta. Así es como funciona el hipo. A diferencia de lo que te dicen todas las películas espaciales, no te congelarías instantáneamente si entraras al espacio abierto sin un traje. El vacío espacial es un gran aislante, por lo que retendrías el calor durante algún tiempo. Simplemente no lo conviertas en un hábito. Los átomos de tu cuerpo tienen miles de millones de años. Casi todos ellos fueron hechos en una estrella y muchos han pasado por varias supernovas. Eso te convierte en un gran trozo de polvo de estrellas. Los científicos aún no saben por qué los humanos bostezan. La teoría más popular dice que eso enfría el cerebro y regula la temperatura corporal. Los humanos son los únicos animales que tienen mentón. Incluso los chimpancés y los gorilas tienen mandíbulas inferiores que se inclinan hacia abajo y hacia atrás desde los dientes frontales. Cuando respiras, la mayor parte del aire pasa por una de las fosas nasales. Después de unas horas, comienzas a pasar por la otra y siguen cambiando así. Tu nariz puede captar alrededor de un billón de olores con 400 tipos diferentes de receptores de olor. El sonido que oyes cuando haces crujir los nudillos son burbujas de gas que estallan en tus articulaciones. Ah, más sonidos corporales divertidos. Qué más calorías con solo respirar, mirar televisión e incluso dormir. Para cuando cumplas 60 años, habrás perdido casi la mitad de tus papilas gustativas. Es por eso por lo que la mayoría de las personas mayores no notan el sabor amargo o inusual. Solo te toma 0,05 segundos reconocer un sonido. Eso es 10 veces más rápido que parpadear. Es prácticamente imposible destruir un cabello humano. El agua, el frío y la corrosión no pueden hacerle nada. La única forma de hacerlo es prenderle fuego. No, no hagas eso. Alrededor del 1% de las personas carecen de un lente especial en el ojo y pueden ver rayos ultravioleta. El famoso pintor impresionista Claude Monet pertenecía a ese 1%. Cuando duermes en un lugar nuevo, la mitad de tu cerebro permanece despierta. Gracias a eso, podrás levantarte rápidamente si tienes que protegerte de algo o de alguien. La forma en que suena tu estornudo depende del tamaño de tu nariz. Cuanto más grande sea la nariz, tanto más fuerte es el estornudo, porque puede entrar y salir más aire. Todos los extraños de tus sueños son personas reales que has conocido en algún momento de la vida real. Simplemente no los recordabas. A diferencia de otras células, las neuronas no pueden reemplazarse a sí mismas. Si escribieras 60 palabras por minuto durante 8 horas al día, te llevaría 50 años escribir el genoma humano. Suena como una gran pérdida de tiempo. Hay un nombre para el hueco entre el labio superior y la nariz, el filtrum. Algunas personas pueden navegar utilizando los campos magnéticos del planeta, como los pájaros. ¿Yo? Nah, apenas puedo usar mi GPS. No, no puedes ver la gran muralla china desde el espacio. Es un mito genial, pero sigue siendo un mito y no tiene nada que ver con la realidad. La NASA lo confirmó y ahora tú también lo sabes. Aún así, la muralla es un lugar magnífico y hoy estás de suerte. Te llevaré allí, así que abróchate el cinturón. Vamos a China, el tercer país más grande del mundo, con más de 1.300 millones de personas viviendo allí. Sigue siendo el más poblado, aunque India se está acercando y probablemente tomará el primer lugar pronto. China es también una de las naciones más antiguas. Tiene 3.500 años de historia escrita continua, pero esta civilización existió mucho antes de eso. Los historiadores creen que China no estaba poblada por colonos que vinieron de otro lugar. Lo más probable es que la civilización china se formara a partir de personas locales de la edad de piedra que vivían en el territorio desde el periodo prehistórico. Entonces, no es de extrañar que el país esté lleno de historia y monumentos antiguos. Y te mostraré un par. Estamos en la Gran Muralla. Tiene más de 21.000 kilómetros de largo, casi cinco veces la distancia entre Nueva York y Los Ángeles, o un poco más que la distancia entre los polos norte y sur. Esto es impresionante incluso hoy en día. Y, por supuesto, construirla no tomó poco tiempo. De hecho, su construcción demoró siglos. ¿Sabías que las ciudades antiguas tenían muros a su alrededor para proteger a los lugareños de los invasores? Sí, las ciudades chinas también los tenían. El primer emperador chino unificó el país en el 220 a.C. y tuvo una idea brillante pero muy ambiciosa. Convertir todas las murallas de la ciudad en una gran muralla que defendiera las fronteras del país. Entonces el proceso comenzó. En un principio, la muralla estaba hecha de tierra apisonada y madera. Cada próximo emperador retomó el proyecto de la Gran Muralla, reforzándola y ampliándola, reparándola, pero también modernizando las técnicas de construcción. Algunos usaron ladrillos para construir las paredes, mientras que otros pasaron a bloques de granito y mármol. Las torres de vigilancia y las plataformas tampoco estaban allí en el principio. Se agregaron 19 siglos después de que comenzara la construcción. Entonces, la muralla es bastante inconsistente en términos de material, pero esto solo agrega más encanto a la construcción y muestra cuánto esfuerzo y tiempo tomó. Puedes notar que algunos ladrillos tienen grabados en ellos. Fueron dejados por los trabajadores que estaban construyendo la muralla. Su propósito era el aseguramiento de la calidad. Contienen información como ubicación, cantidad y funcionarios responsables. Así, en caso de que hubiera problemas con la calidad de los materiales o construcciones, se sabría quién fue el responsable de eso. Además, ten en cuenta que la muralla es venenosa. Para evitar su erosión por los insectos, se utilizó arsénico, un elemento químico venenoso en su construcción. Así que mejor no la lamas, en caso de que tengas este extraño impulso. La construcción se detuvo a finales del siglo XIX porque la muralla perdió su importancia estratégica y militar en el mundo debido a los avances tecnológicos. Las paredes son mucho menos eficientes de lo que solían ser y se acercan a una eficiencia cero. Entonces la construcción duró más de 2.000 años, lo que aún lo convierte en el proyecto de construcción más extenso del mundo. Desafortunadamente, hoy la gran muralla no está en su mejor forma. Se estima que solo un 8% de ella se encuentra en buen estado y el resto está considerablemente dañado. Además, cerca de un tercio de la muralla ha desaparecido sin dejar rastro debido tanto a la erosión natural como al daño humano. Y también se le quitaron muchos ladrillos en el siglo pasado para usarlos en la construcción de granjas y viviendas. La muralla está siendo deconstruida piedra a piedra aún hoy, pero esta vez por los turistas. Bastantes de ellos se llevan una roca como recuerdo. Y eso hace un total de muchas piedras, considerando que más de 50 millones de turistas visitan este lugar cada año. Entonces no nos llevaremos un recuerdo de nuestro viaje de hoy, solo conservaremos los recuerdos. Ahora hagamos una visita a la ciudad prohibida. Es un palacio imperial que tardó 16 años en construirse y se completó hace 600 años. A día de hoy es el palacio más grande del mundo. Tiene 980 edificios y más de 8.000 habitaciones. ¿Por qué prohibido? Bueno, hace siglos la gente común como tú y yo no podía simplemente caminar por las calles de ese pueblo. Ya que se consideraba un lugar divino y era el hogar del emperador. Nadie podía entrar o salir de allí sin el permiso de éste. Hoy en día, los chinos se refieren a él con más frecuencia como Antiguo Palacio, pero por supuesto en chino. Simplemente no puedo pronunciar eso. El diseño no es aleatorio en absoluto. Los detalles reflejan la arquitectura tradicional china e incluso los colores se eligieron con la ayuda del Feng Shui. Los techos de la ciudad son amarillos, lo que representa el poder supremo del emperador. La mayoría de los muros y pilares de la ciudad son rojos y simbolizan el fuego, la tierra y un apoyo fuerte. Los pisos allí están hechos de los llamados ladrillos dorados. Estos no son de oro real, pero sorprendentemente son igual de valiosos. Es muy difícil hacerlos, más aún copiar la técnica antigua. Dos mosaicos originales de la ciudad prohibida se vendieron por 800 mil yuanes, un total de 115 mil dólares. Y también puedes ver estatuas de animales en los techos. Al igual que los colores, estos tienen un significado en la cultura china. Los dragones, los fénix y los leones son los más poderosos. Los dragones simbolizan la fuerza y la buena suerte y son cruciales para la cultura. Aparecen en todas partes, en modismos, leyendas, astrología, arte, etc. En la antigua China, los emperadores eran considerados hijos de dragones. Sí, parece que los Targaryen no son los únicos. Y a la gente común ni siquiera se le permitía tener artículos con dragones. En cuanto al ave fénix, en la mitología china, su rara aparición durante la subida al trono de un nuevo emperador es una buena señal de armonía. En Feng Shui, también es un símbolo de suerte. Y cuando se usa correctamente, se cree que aporta energía positiva a la casa. Los leones significan fuerza y poder. Siempre vienen en parejas, un macho y una hembra. Y son los guardias. El número de estatuas de animales en el techo demuestra la importancia del edificio. La ciudad está hecha de madera y sin clavos. Se consideran violentos y por lo tanto no son bienvenidos. Puedes imaginar que una ciudad de madera es un grave peligro de incendio. Un pequeño fuego y este poblado con una historia de seis siglos se convertirá rápidamente en cenizas. Entonces, la prevención de incendios se toma muy en serio allí. La ciudad tiene un montón de equipos de extinción de incendios e incluso hay una brigada de bomberos especial que conoce todo el diseño del lugar mejor que su propio apartamento y vigila la ciudad todos los días. Al caminar por allí puedes notar algo muy inusual. Nunca hay pájaros posados en los techos. Cuando la ciudad se construyó, se tuvo en cuenta a las aves y los ingenieros hicieron los techos de una manera particular para garantizar que ningún pájaro pudiera posarse sobre ellos. Las espinas del techo son más anchas que el ancho de las garras de las aves y la pendiente de cada techo es más alta. Además, estos están hechos de tejas resbaladizas, por lo que las aves no pueden aterrizar allí. ¿Qué tienen contra los pájaros? Bueno, de esta manera la ciudad se mantiene más limpia y se ve más magnífica. Entonces, no hay pájaros, pero hay más de 100 gatos en la ciudad. De hecho, son una parte importante de esta historia. Algunos de estos gatitos son descendientes reales. Verás, dos dinastías reales que vivieron en la ciudad tenían gatos. Estas colapsaron más tarde, pero los felinos se quedaron en la ciudad y han vivido allí desde entonces. Por supuesto, algunos gatos callejeros se han unido a la realeza a lo largo de los años. Pero bueno, a nadie le importa y no se ha realizado ninguna prueba de ADN para ver quién es de la realeza y quién no. Después de todo, todos patrullan la ciudad por igual, persiguen ratones y posiblemente algunos pájaros varados y además protegen el sitio. Entonces, todos los gatos son bienvenidos. El botón en la parte superior de tu gorra de béisbol está ahí por motivos puramente estéticos. Por cierto, esta cosita tiene nombre. Los profesionales lo llaman Squatchy. Su función inicial era mantener unidos los cuatro paneles de la gorra. A medida que se mejoraba la fabricación de sombreros, los paneles ya no necesitaban mantenerse unidos y el Squatchy se eliminó. Pero las gorras no tenían el mismo aspecto sin él. Poco después, el Squatchy regresó debido a la demanda popular. Originalmente, los zapatos de tacón alto no estaban destinados a las galas y a los bailes de graduación. En el siglo X, montar a caballo era bastante difícil con zapatos de suela plana y los pies de muchos jinetes se caían constantemente de los estribos. Los tacones más altos ayudaron a lidiar con este problema. El agarre era mucho más firme con ellos y crecieron en popularidad. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en un accesorio de moda para combinar con atuendos elegantes. Las personas nobles no querrían ser vistas sin ellos. Montar un caballo con tacones elegantes era el equivalente a tener un auto deportivo de lujo. Aunque al comienzo los tacones eran usados principalmente por los hombres, las mujeres adoptaron la tendencia icónica en el siglo XVII. Ha sido una de las más grandes desde entonces. En la antigua Roma, la sal era tan preciosa que la gente incluso la llamaba oro blanco. Con un calor abrasador y sin frigoríficos, su finalidad era conservar alimentos, principalmente carnes y pescados. Como beneficio adicional hacía que todo fuera más sabroso. La sal también se usaba en lugar de dinero para pagar salarios. Ahí es donde se originó la palabra salario. Y el arroz es el alimento cultivado más antiguo de la historia humana. Sus orígenes como hierba silvestre comenzaron en un pequeño valle hace unos 15.000 años en el sudeste asiático. Hoy se sirve en todo el mundo como parte de una dieta básica y es un ingrediente popular para 3.500 millones de personas. Sería difícil imaginar un mundo sin videollamadas que se hacen a través de la cámara de tu teléfono o laptop. La tecnología ha permitido innovaciones revolucionarias. Como trabajar desde casa. Aún así el propósito original de las videollamadas estaba lejos del de hoy. La tecnología se introdujo para confirmar si el café todavía estaba en su jarra. En 1993 investigadores de la Universidad de Cambridge. Encontraban frustrante el hecho de que cuando se tomaban un descanso para beber una taza de café. Descubrían que la cafetera estaba vacía. Entonces inventaron un dispositivo para monitorearla. Y conectaron una cámara que proporcionaba a su computadora una transmisión en vivo de la cafetera. Gracias a estos investigadores ahora podemos trabajar en pijama. Conocemos a Albert Einstein por varios logros. Pero hay algo que él co-inventó que se pasa por alto. Junto con su alumno inventó un refrigerador modificado. No es como los que usamos hoy. En la década de 1920 los refrigeradores no eran del todo seguros ya que producían gases venenosos. Quería crear una versión más segura que no requiriera electricidad, sin partes móviles y que solo necesitara una fuente de calor para funcionar. Desafortunadamente no hubo suficientes fondos, por lo que el proyecto no prosperó. Más tarde, en la década de 1950, se hicieron populares los refrigeradores eléctricos. Pero en 2008 ingenieros de la Universidad de Oxford revivieron este diseño retro. Todavía están trabajando en ello, pero una vez que terminen, el refrigerador Einstein será útil en las zonas rurales sin electricidad y para las personas que quieren vivir fuera de la red. Ese diseño curvy, aleatorio, no facilita las cosas. En la década de 1870, Christopher Scholes inventó un diseño que garantizaba que la escritura fuera el doble de rápida. Pero con las letras de uso común una al lado de otra, el proceso de tecleo era demasiado veloz y las máquinas se atascaban constantemente. Entonces desarrolló el sistema curvy. Obligaba a los mecanógrafos a adoptar un estilo de picoteo. De esta manera buscaban una letra y escribían lentamente con sus dedos índices. Los teclados permanecen sin cambios incluso hoy en día y personas de todo el mundo se han adaptado a ellos de alguna manera. El extremo de plástico de las agujetas de los zapatos se llama aglet y la gente lo ha usado desde la antigua Roma. En ese entonces no tenían plástico, por lo que esos aglets estaban hechos de piedra, vidrio o metal. Las personas extra ricas podían complementar sus zapatos con metales preciosos como el latón o la plata. ¿Qué fue primero, la TV o el control remoto? La tecnología que funciona a control remoto es más antigua por varias décadas. En 1898 Nikola Tesla creó una máquina para controlar dispositivos mecánicos con ondas de radio. Inicialmente trató de vender la idea de un dispositivo de ondas de radio que operara y o a través de barcos a control remoto. Pero compradores potenciales no estaban interesados. Estaba muy adelantado a su tiempo ya que los controles remotos finalmente se usaron con televisores en 1956. Un ingeniero, Percy Spencer, inventó accidentalmente algo brillante en 1945. Estaba trabajando en un nuevo tubo de vacío, el magnetrón, que se utilizó con los primeros sistemas de radar. Mientras trabajaba en el proyecto descubrió que el chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido. Al darse cuenta del potencial del calentamiento del magnetrón, lo usó con granos de maíz, que se convirtieron en palomitas. Luego intentó probarlo con huevos, pero las cosas se complicaron un poco. Entonces, una vez que se lavó la yema, construyó una caja de metal, manteniendo la energía dentro, y así se creó el primer horno de microondas. En 1733, un duque de Inglaterra le pidió a William Kent, un arquitecto, que hiciera un dispositivo de viaje para sus hijos. William aceptó y construyó la primera carriola, pero nadie tenía que empujarla. En lugar de manijas, estaba construida como un carruaje y tirada por una cabra o un pequeño pony. Solo se fabricaron unas pocas porque era cara. Más de 100 años después, en 1848, la primera carriola con manijas para empujar estuvo disponible y era más asequible. La policía a menudo se asocia con donas. Y en realidad, hay una razón para eso. Durante la década de 1950 en los Estados Unidos, a los oficiales de policía que trabajaban en turnos de noche les resultaba difícil ubicar un lugar abierto para un refrigerio a medianoche. Las tiendas de donas en ese momento eran propiedad de una familia. Trabajaban duro durante toda la noche haciendo donas frescas para el día siguiente. Las tiendas eran vulnerables a esa hora, lo que se convirtió en la relación perfecta. Alimento para el policía y protección adicional para las tiendas. Reventar el plástico de burbujas es una excelente fuente de relajación y también es útil para paquetes delicados. En 1957, dos ingenieros pegaron dos cortinas de ducha atrapando las burbujas de aire entre ellas. Así se hizo el primer plástico de burbujas. El resultado que buscaban era una especie de papel tapiz texturizado. Pero eso no se vendió bien en el mercado. Tiempo después, intentaron venderlo como aislante para invernaderos y una vez más, fracasaron. Todo cambió en 1960 cuando IBM necesitaba enviar partes delicadas de una computadora. El plástico de burbujas fue perfecto y continuaron colaborando. El uso de mapas en tu teléfono se ha convertido en una forma mucho más fácil de trasladarte. Pero los viejos mapas portátiles alguna vez fueron la única opción, creando una industria competitiva. Tanto era así que los cartógrafos dibujaban asentamientos fantasma para evitar que los rivales les robaran. Estos pueblos falsos fueron llamados una trampa de derechos de autor. Sin embargo, uno de estos asentamientos falsos se volvió real. Aglow, en Nueva York, fue dibujada en un mapa por General Drafting Co. Otro creador de mapas de la competencia también incluyó esta ciudad en su mapa. Y saltó la trampa de los derechos de autor. Pero en la corte descubrieron que en 1950 allí realmente se había construido una tienda de alimentos. Y el propietario asumió que Aglow era un área real según el mapa, por lo que nombró a la tienda en su honor. Por lo tanto no se encontró ninguna infracción, ya que técnicamente Aglow era real gracias a esa tienda. Y en 1943, Best Stout, de Illinois, estaba trabajando en la seguridad de paquetes. Estaba decepcionada con la pobre cinta de papel, ya que se desmoronaba cuando se mojaba. Así que le pidió a su jefe que intentara hacer una cinta impermeable. Su solicitud fue ignorada, pero ella le escribió una carta al presidente Roosevelt con una idea de cómo hacer una cinta mejor. No solo explicó su concepto, sino que también proporcionó diseños detallados. La idea se aprobó y se ordenó que se hicieran los cambios. La nueva cinta fue tan útil para el transporte de carga que todos la querían. Y comenzaron a venderla en las ferreterías. En la década de 1950, muchas personas envolvían los conductos de aire con ella y en ese momento se la llamó engañosamente cinta aislante. Aún así el adhesivo no era adecuado para temperaturas frías y calientes, lo que provocaba que la cinta se cayera. A pesar de esto, la gente siguió usando esa cinta para casi todo lo demás. Hay cosas de tu cuerpo que sabes con seguridad, ¿o no? ¿Puedes adivinar qué es un mito y qué es un hecho? Recibirás un punto por cada respuesta correcta. Cuéntanos cuál fue tu puntuación. Los huevos marrones son más nutritivos que los blancos. ¿Mito o verdad? Mito. No hay ningún estudio que afirme que los huevos marrones son más saludables que los blancos. La única diferencia es el color de la cáscara del huevo y esto no afecta a su nutrición ni a su calidad. Más bien está relacionado con el tipo de gallina. Las gallinas con lóbulos blancos tienden a poner huevos blancos. ¿Alguna vez has oído que gran parte del polvo de tu casa es en realidad piel muerta? Suena desagradable, lo sé. ¿Piensas que es un mito o un hecho? Es un mito. No solo se trata de escamas de piel que se desprenden y caen al suelo, sino que hay muchos otros componentes en el polvo de la casa. Las fibras, el pelo, los materiales de construcción, el moho, el polen, partes de insectos y las cenizas son algunos de ellos, según un estudio realizado en Canadian House. Esto tiene sentido ya que una casa cerca de una autopista muy transitada o en una zona de obras tiene más polvo que una que se encuentra en medio de un bosque. La piel es el órgano más grande del cuerpo. ¿Es un hecho o un mito? ¡Es un hecho! Tal vez creas que el intestino es el más grande cuando lo despliegas, pero no, la piel gana el concurso. Un adulto tiene alrededor de 3,5 kilogramos y 2 metros cuadrados de piel. No podemos imaginarnos sin piel, ya que no solo cubre nuestro cuerpo, sino que además cumple un papel esencial a la hora de protegernos. No puedes respirar y tragar al mismo tiempo. ¿Mito o realidad? ¡Es cierto! Quizás ya lo habías escuchado, pero acabas de intentarlo de todas formas para comprobarlo por ti mismo. Existen dos conductos importantes para nuestra supervivencia ubicados en la garganta. No usaré nombres médicos rebuscados. Me referiré a ellos como vía aérea y al conducto de los alimentos. Su función es impedir que respires y tragues al mismo tiempo. De lo contrario, la comida entraría en las vías respiratorias, lo que traería graves complicaciones, pero a veces no sale según lo previsto y terminamos tosiendo para impedir que la comida llegue a los pulmones. Además de tener huellas digitales únicas, los seres humanos también tienen huellas linguales únicas. ¿Es un mito o un hecho? ¡Es un hecho! La lengua tiene unas características magníficas que nos permiten saborear la comida. Su textura también es muy especial. Usamos sistemas biométricos como las huellas digitales y los escáneres de voz y de iris para la autentificación. Son importantes para las fases de identificación y verificación. La huella de la lengua es única y es muy difícil de copiar, por lo que también podría utilizarse como otra herramienta biométrica. ¿Qué pasaría si las personas comenzaran a usar este sistema en su vida cotidiana por motivos de seguridad? Imagina bloquear una caja fuerte o tu teléfono con la huella de la lengua. Un adulto pasa tres horas en el retrete cada semana. ¿Crees que es un hecho o un mito? ¡Es cierto! Una encuesta científica ha revelado que un adulto pasa un promedio de tres horas y nueve minutos en el retrete cada semana. Es más tiempo que el que pasamos haciendo ejercicio. Tómate tu tiempo, no te apresures. Te tragas ocho arañas al año mientras duermes. ¿Mito o realidad? ¡No te lo creas! Por suerte para nosotros y por supuesto para las arañas, no es cierto. No tengas miedo, duerme tranquilo. La mayoría de las arañas no se acercan a los humanos deliberadamente. Además, las vibraciones procedentes de una persona durmiendo podrían parecerles extrañas. O puede que la araña simplemente comparta el hábitat contigo y crea que son compañeros de cuarto. En tanto haya evidencia, lo consideraré un mito. El hueso de tu muslo puede resistir miles de kilos de fuerza. ¿Te parece un mito o un hecho? Sí, es un hecho. Las personas suelen llamarlo hueso del muslo, pero su nombre real es fémur. Este hueso se encuentra en la parte superior de la pierna. Los expertos dicen que es difícil de romper, ya que se trata de uno de los huesos más fuertes de nuestro cuerpo. El primero es el hueso temporal del cráneo, por si te lo preguntabas. De todos modos, el fémur puede soportar 30 veces más el peso de tu cuerpo. Quizás sea porque se trata del hueso más largo y grande del cuerpo humano. ¿Crees que afeitarte hace que el pelo vuelva a crecer más grueso? ¿Mito o realidad? Mira cómo destrozo este mito. Los expertos dicen que rasurarse no afecta al grosor del pelo. Eso se debe a que solo cortamos la parte superior del vello, así que la raíz sigue ahí. Después de afeitarte, los pelos crecen con la punta aplanada. Por eso podrías sentir que se volvieron más gruesos. ¿Es seguro comer un alimento que ha estado en el suelo durante 5 segundos o menos? ¿Se trata de un hecho o un mito? Lamento destruir tu excusa para comer algo que cayó al suelo, pero no existe la regla de los 5 segundos. Los investigadores han descubierto que una cantidad sustancial de bacterias se transfiere a los alimentos en 5 segundos. La humedad de la comida está directamente relacionada con la contaminación. Imagina que una rodaja de sandía y unas papas fritas se te caen al suelo. No sé por qué estarías comiendo las dos cosas juntas ni cómo se te cayeron las dos al mismo tiempo, pero sigamos con este ejemplo de todos modos. La sandía estará más contaminada que las papas ya que tiene más humedad. La superficie de esta fruta es más propensa a la transferencia de bacterias. ¿Los rubios y los pelirrojos podrían desaparecer pronto? ¿Mito o realidad? Es fácil, ¿no? Se trata de un mito. El cabello rojo o rubio está relacionado con genes recesivos. Pueden transmitirse de una generación a otra sin determinar el color de pelo del portador. Si ambos progenitores tienen los genes recesivos correctos, es muy probable que la siguiente generación tenga el cabello rubio o pelirrojo. Estos genes son raros, pero las poblaciones siguen arrasando esos genes, así que no se perderán para siempre. Para que eso suceda, deberían desaparecer literalmente todos los portadores de ese gen en el planeta, así que las probabilidades son bajas. ¿Beber café te deshidrata? ¿Es un hecho o un mito? ¡Mito! Puedes seguir disfrutando de tu café en el desayuno. Claro, puede que vayas más seguido al baño después de beberlo, pero eso no significa que pierdas más agua. Se han realizado varios estudios sobre los efectos de la cafeína y han revelado que beber una cantidad razonable de café al día no aumenta el riesgo de deshidratación. El yogur favorece la digestión. ¿Crees que esto es un hecho u otro mito? Es un hecho, pero depende del yogur que elijas. Este alimento contiene probióticos, que son las bacterias buenas que hacen que todo fluya sin problemas en el intestino. Si bien puede que comer yogur no sea suficiente para tener un sistema digestivo saludable, sí lo ayuda de manera positiva. Sin embargo, ten en cuenta que no todos los yogures son iguales. Algunos tienen azúcar o vienen con dulces, como dulces o galletas. Elige los clásicos. ¿El cabello crece más rápido si te lo cortas más seguido? ¿Realidad o mito? Después de cortarnos el cabello, siempre nos dice que no nos preocupemos demasiado porque volverá a crecer rápido. Lamentablemente, la tasa de crecimiento del cabello no depende de la frecuencia con que te lo cortes. Crece en un promedio de 3 milímetros al día. A su vez, existen muchos factores que influyen, como la edad, las hormonas e incluso la época del año. Con ese dato en mente, puede que muchas personas consideren posponer su cita con el peluquero. Las manzanas que sueles comprar en el supermercado parecen muy frescas, pero pueden tener hasta un año. Todo depende de cómo se almacenen. Primero, se cubren de cera. Después, la cera se seca con aire caliente y, por último, las manzanas se almacenan en frío. Los perezosos aguantan mejor la respiración que los delfines. Pueden disminuir su ritmo cardíaco y contener la respiración de esta forma hasta 40 minutos. Si vieran alguna de esas series que te quitan el aliento, respirarían literalmente una vez por episodio. Si miras cualquier fotografía antigua, verás que la gente no tenía esas grandes sonrisas que tanto nos gustan en las fotos de hoy. Es que los fotógrafos preferían la seriedad, así que le decían a la gente que mantuvieran los labios apretados. La Tierra no es el único planeta con agua. Los científicos de la NASA creen firmemente que una de las lunas de Júpiter, Europa, tiene un océano con el doble de agua que nuestro planeta. Está oculto bajo una gruesa capa de hielo. Incluso en Marte fluye algo de agua líquida. Las cigarras son uno de los insectos voladores más grandes que puedes encontrar. La mayoría de las especies no son tan impresionantes, solo miden entre 3 y 5 centímetros de largo. Pero la más grande, conocida como cigarra emperatriz, mide unos 8 centímetros de largo. Y su envergadura alcanza unos impresionantes 20 centímetros. Es un insecto realmente grande. No todas las cabras pasean tranquilamente en los prados. Algunas prefieren trepar a los árboles para alimentarse. Te presentamos a las cabras marroquíes, un fenómeno natural único en el norte de África. El asunto es que les atraen más los frutos del argán que la hierba normal. Es comprensible. Esos frutos parecen manzanas doradas. Estas cabras son bastante ágiles, así que trepan fácilmente a los árboles para conseguir las jugosas golosinas. Y rara vez necesitan ayuda de su niñera. Hay una criatura que técnicamente puede vivir para siempre. Es una especie de medusa conocida como Turritopsis dornii. Bueno, esos chicos tienen el superpoder de resurgir. Cada vez que sufren algún tipo de daño físico, estas medusas vuelven a la fase de pólipo y empiezan de nuevo. Ahora vamos a ponerte a prueba. ¿Hay más árboles en la Tierra o estrellas en la Vía Láctea? Si tu respuesta es estrellas, lo siento, pero te equivocas. Según las estimaciones de los científicos, hay hasta 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Y unos 3 billones de árboles en la Tierra. Eso sí que es impresionante. Plutón aún no ha completado su órbita desde que fue descubierto. Y fue descubierto en 1930. Plutón tarda unos 248 años en realizar una órbita completa alrededor del Sol. Por cierto, Mercurio es el más rápido. Este planeta solo tarda unos 88 días en dar una vuelta completa. En cambio, Plutón completará su primera órbita desde su descubrimiento en 2178. Estoy impaciente. Un dato curioso más sobre los planetas. El planeta enano Ahumea tiene una forma muy peculiar. Parece una papa. Es del mismo tamaño que Plutón y tiene anillos similares a los de Saturno. Si alguna vez quieres encontrarlo, se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. Los nachos no son una antigua comida mexicana. Se inventaron hace menos de 100 años. Se dice que Ignacio Anaya, apodado Nacho, creó este plato en la década de 1940. Hay una bonita historia detrás de los nachos. Una cliente habitual le preguntó a Ignacio si ese día podía traerle algo diferente a ella y a sus tres amigas. Ignacio vio el hambre que tenían las señoras y decidió cocinarles algo rápido. Tuvo que improvisar con los ingredientes que tenía a mano, así que puso unas tortillas, les rayó un montón de queso y calentó el plato por arriba. Para darle un toque más sabroso, le añadió unos chiles calapeños. La clienta le preguntó cómo se llamaba aquel bocadillo tan inusual. Ignacio no lo pensó mucho y dijo que se llamaba el especial de Nacho. Las naranjas no son necesariamente anaranjadas. Si se cultivan en regiones subtropicales, el clima no es lo bastante frío para descomponer la clorofila, por lo que la piel de la fruta permanece amarilla o verdosa. Estas naranjas suelen tratarse con gas etileno, que puede ayudar a volverlas naranja. Bien, es hora de plantearte una adivinanza. ¿Qué tienen en común la mantequilla de maní y un anillo de compromiso? Ambos contienen diamantes. Los científicos han aprendido a convertir la mantequilla de maní en diamantes. Extrajeron el oxígeno del CO2, obtuvieron el carbono y luego lo sometieron a una intensa presión. Al final, obtuvieron diamantes. El pez globo es famoso por dos cosas. Es torpe y puede convertirse en una especie de globo. La capacidad de hincharse les ayuda a sobrevivir en la naturaleza. No son comestibles cuando están inflados. No son del todo comestibles ni siquiera cuando están desinflados. Su veneno es más de mil veces más tóxico que el cianuro. No cuentes con un antídoto, porque no existe. O probablemente necesitemos más tiempo para encontrar uno. No solo las personas pueden convertirse en caballeros, también los pingüinos. Hay uno que vive en Edimburgo y fue nombrado caballero en 2008. Te presento a Nils Olaf III, la mascota y coronel en jefe de la Guardia del Rey de Noruega. ¿Qué número de zapatos usas? Seguro que son mucho más pequeños que los de la Estatua de la Libertad. Ninguna estatua necesita zapatos, pero si la Estatua de la Libertad quisiera comprarse un par de zapatillas nuevas, no conseguiría su talla en ningún lado. No me sorprende, ya que mide 46 metros de altura. Estos son los músculos que nos ponen la carne de gallina. Esos pequeños músculos en forma de abanico se llaman arrector pili y los tenemos en la base de cada folículo piloso. Cuando hace frío, se contraen, lo que hace que nuestros pelos se ericen creando la piel de gallina. Puede que pienses que no eres un atleta, pero si has planchado tu ropa en lugares muy incómodos al menos una vez, ya lo eres. Más o menos. El planchado extremo es un deporte en el que la gente lleva las tablas de planchar a lugares muy inesperados como bosques, canoas o montañas, y plancha allí la ropa. Algunos lo hacen incluso encima de estatuas de bronce o bajo el agua. Y sí, hay campeonatos oficiales. ¿Es que esta gente no ha oído hablar del planchado permanente? Las batallas de rap no son algo que haya aparecido recientemente. En la Inglaterra medieval existía algo llamado flighting, que se parecía mucho a las batallas de rap contemporáneas. Era muy popular en los siglos XV y XVI, cuando dos contrincantes se desafiaban mutuamente en una batalla improvisada. El mapa lingual dice que tenemos partes diferentes para gustos diferentes. En realidad, no. Hay papilas gustativas individuales que perciben ciertos sabores más que otras, pero eso no significa que una zona capte mejor el dulce que la otra. Los estudios han demostrado que todas las zonas de la boca tienen papilas gustativas sensibles a todos los sabores. Los camaleones no cambian de color porque quieran adaptarse a su entorno. Eso sería muy cansador. En realidad, otros factores como el estado de ánimo, la temperatura o la cantidad de luz que reciben afecta a su color. Cuando los camaleones se reflejan y estiran las células, los cristales que hay en su interior se ven afectados por la luz. Estos reptiles utilizan los cristales para comunicarse entre sí, así que, por ejemplo, los tonos más oscuros muestran que se sienten malhumorados. Cuidado con el camaleón gruñón. Los pavos se sonrojan igual que las personas. Funciona igual. Se ruborizan cuando están enfadados, emocionados o incluso cuando se sienten mal. Puedes ver cómo se les pone roja la piel del cuello y la cabeza. En realidad, las erigüeyas no duermen colgadas de la cola. Eso se ve en los dibujos animados y en algunas fotos, pero en general no lo hacen. Sus colas son fuertes, por lo que estos animales pueden agarrarse de las ramas y sostener su peso, pero solo durante periodos cortos. Los adultos son demasiado pesados para permanecer mucho tiempo en esta posición, por lo que no descansarían bien. Y todos sabemos que un buen descanso es fundamental. Las personas con albinismo tienen poca o nada de melanina, el pigmento que da color al pelo, piel y ojos. Es una condición rara de ver. En los Estados Unidos, solo una de cada 18.000 a 20.000 personas es albina. Pero el albinismo ocular es aún más inusual. Los expertos no conocen los números exactos, pero creen que solo uno de cada 50.000 personas lo tiene. Si una persona lo tiene, solo sus ojos se ven afectados. Su piel y su cabello pueden ser un poco más claros que los de sus familiares, pero la diferencia no es tan grande. La luz del sol hace que entre el 17 y el 35% de las personas estornuden. Este fenómeno se llama el reflejo de estornudo fótico. En el idioma griego es llamado estornudo solar. Ocurre cuando el sistema nervioso falla. Cuando sucede, uno de los nervios puede captar el reflejo equivocado. Entonces, la luz del sol no solo hace que las pupilas se contraigan, también activa las membranas de la nariz. Cuando es natural, el cabello claro es raro en los adultos. Casi siempre se oscurece con la edad. Las personas con mayor probabilidad de mantener el color de su pelo claro son las que viven en el norte. Los Bajos son un grupo de personas nómadas que viven en las aguas alrededor de Filipinas, Indonesia y Malasia. Gracias a una rara mutación de ADN, pueden permanecer bajo el agua hasta 13 minutos. Ellos han desarrollado vasos que son mucho más grandes que el promedio. Esta característica les proporciona una ventaja genética. Los gitanos del mar lo necesitan para cazar peces o buscar cosas bajo el agua que pueden ser usadas para hacer artesanías. Y una mutación genética particular da como resultado huesos súper densos que son casi imposibles de romper. Son varias veces más duros que los de una persona promedio. La piel de estas personas también es menos propensa al envejecimiento. Puede que suene genial, pero tiene inconvenientes. Cuando estos huesos tan duros crecen, a menudo ejercen demasiada presión en los nervios que los rodean y en el cerebro. Hay tres tipos de células cónicas en los ojos de una persona promedio. Ayudan a reconocer los colores en los espectros azul, rojo y verde. Gracias a estas, la mayoría de la gente puede distinguir cerca de un millón de tonos diferentes. Pero los que tienen tetracromatismo tienen cuatro tipos de conos en sus ojos. Esta característica les permite ver hasta 100 millones de tonos diferentes. Por muy rara que sea esta anomalía de la visión, es aún mucho más común en las mujeres que en los hombres. Por cierto, la mayoría de las personas con tetracromatismo no saben que ven el mundo más brillante que los demás. Solo un 8% de las personas tienen remolinos de pelo en sentido contrario a las manecillas del reloj en sus cabezas. Una espiral puede ser sencilla o doble. Muy pocas personas tienen triples, pero existen. No todos los expertos están de acuerdo con esta teoría, pero algunos investigadores afirman que hay una conexión entre la mano más hábil de la persona y la dirección del remolino. Las personas zurdas son cinco veces más propensas a tener la espiral en sentido contrario a las manecillas del reloj que aquellas cuya mano derecha es la dominante. Solo de una a cinco personas de cada 10.000 tienen una pupila con forma inusual. En la mayoría de los casos se parece un poco al ojo de una cerradura o de un gato. Este trastorno ocular se llama coloboma del iris. Los científicos creen que es principalmente de origen genético. Los supercatadores son personas que perciben determinados sabores con más fuerza que otros. Tienen más papilas gustativas que son pequeños bultos en forma de hongo que se encuentran en la lengua. Están cubiertas de receptores que le dicen a tu cerebro lo que estás comiendo. Esta característica también hace que los supercatadores sean más sensibles a ciertos alimentos. Por ejemplo, demasiado dulces, amargos o salados. También tienen más receptores del dolor en la lengua. Por eso estas personas evitan la comida picante. Las cifras varían en todo el mundo, pero en general entre el 25 y el 30% de las personas son supercatadoras. Del 40 al 50% son catadores promedio. Y entre el 25 y el 30% no son catadores. Estos tienen una mala percepción del sabor. Menos del 1% de la población mundial tiene una extraña condición llamada de extrocardia. Es cuando el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho y no hacia el izquierdo. En casos raros, las personas con esta característica única tienen todos sus órganos internos en el lado del cuerpo reflejado en el espejo. Solo de una a cinco personas de cada 10.000 tienen lo que se llama oído perfecto o absoluto. Es la capacidad de identificar y recrear los tonos musicales. Esta característica a menudo es de familia. También es más probable que ocurra en personas que comenzaron su entrenamiento musical antes de cumplir los seis años. Los antiguos griegos tenían teorías sobre criaturas que escupían fuego llamadas quimeras. Eran una temible mezca de una cabra, un león y una serpiente. En la vida real, el quimerismo se da en personas que tienen dos conjuntos diferentes de ADN. Los científicos han registrado no más de 100 casos en la historia de quimerismo humano. La mutación del gen DS2 permite a las personas dormir solo un par de horas por la noche y aún así sentirse bien. Estos individuos no se sienten cansados y nunca se levantan tarde. Su hora usual de despertar es a las 4 o 5 de la mañana. ¡Wow! Eso no es para mí. Solo hasta el 5% de la gente tiene esta característica. Los científicos de la Universidad de California han hecho un interesante descubrimiento. Afirman que las personas con la mutación DS2 necesitan menos tiempo para realizar ciertas tareas que los durmientes normales. Y el neuroma de Morton es una estructura del pie cuando el segundo dedo es más largo que el primero. Solo del 3 al 22% de los humanos en el mundo tienen sus pies con esta forma. El David de Miguel Ángel y la Estatua de la Libertad están entre ellos. A diferencia de la mayoría de la población mundial, el 1,5% de la gente solo tiene un pliegue palmar, que es la línea que atraviesa la palma de la mano. Los hombres son más propensos a tener esto que las mujeres. Y en la mayoría de los casos, esta característica es de familia. Solo el 3% de las personas en el mundo tienen líneas que forman letras X en ambas palmas de la mano. En muchas culturas, se cree que esta rara característica es un signo de una personalidad fuerte. Una de cada 500 personas tiene una costilla extra llamada cervical. El humano promedio tiene dos docenas de costillas, 12 a cada lado del cuerpo. Pero aquellos afortunados pueden tener 25 o inclusive 26. Las costillas excesivas se encuentran más a menudo en las mujeres. Están localizadas en el área de la columna cervical y crecen justo encima de las clavículas. Su tamaño puede variar, desde las que están apenas desarrolladas hasta las que lo están por completo. En la mayoría de los casos, las costillas cervicales no afectan el bienestar de una persona, a menos que crezcan demasiado. En ese caso, pueden causar molestias. No más de 50 personas han tenido el tipo de sangre RH nulo. Es tan valioso que fue apodado sangre dorada. Puede ser donada a personas que tienen tipos de sangre increíblemente raros y no pueden aceptar ningún otro. Esta sangre dorada fue descubierta por primera vez en una mujer aborígena australiana. Y si tienes un pequeño agujero cerca de tu oreja, eres único. Solo ocurre en el 5% de las personas en todo el mundo. En los Estados Unidos, menos del 1% de la gente nace con este orificio. En Asia y algunas partes de África, el número es un poco más alto, del 4 al 10%. Esta característica a menudo se hereda genéticamente. Puede estar presente en una o ambas orejas. Esta distribución es de 50 y 50. El agujero puede atravesar toda la vía o puede ser un hoyuelo, una hendidura o incluso un pequeño bulto. Existe la teoría de que el pequeño hoyo es un atavismo, dejado desde los tiempos en que todos los seres vivos tenían branquias. Hay una mutación genética que ayuda a la gente a mantener sus niveles de colesterol malo extremadamente bajos. En este caso, el gen instruye al cuerpo a producir una proteína que reduce la cantidad de colesterol en la sangre. Por desgracia, solo del 2 al 3% de las personas tienen esta útil habilidad. Y cerca del 65% de la población mundial tiene huellas dactilares en forma de lazo. Otros 30% tienen forma de espiral. Y solo el 5% de las personas tienen forma de arco. Pueden ser simples o piramidales. Alrededor del 35% de la población del mundo no tiene que preocuparse por el dolor y los inconvenientes de que las muelas del juicio irrumpan a través de las encías. Simplemente porque no las tienen. Pero cerca de 5 millones de personas no tan afortunadas se someten a la extracción de estas cada año. Algunos seres humanos tienen más de una fila de pestañas. Este fenómeno es una mutación genética llamada distichiasis. Alguien con esta condición tiene un segundo juego de pestañas que crecen detrás del primero. Todas estas pestañas gruesas y exuberantes se ven hermosas. Pero también pueden causar algunas molestias. Algunos pelos pueden empezar a crecer en la dirección equivocada o en el lugar donde se supone que está una glándula sebácea. Y eso puede causar irritación o desgarro. Los expertos están seguros de que el pueblo tibetano ha cambiado genéticamente para poder vivir a grandes alturas. Tienen un gen que ayuda a adaptarse a la caída de los niveles de oxígeno de forma sorprendentemente rápida. Esta mutación evolutiva ha sido una de las más veloces jamás registradas en la gente. Tomó apenas 3.000 años en desarrollarse. Si tienes el ombligo alto, naciste para ser un gran nadador o corredor. El ombligo es tu propio centro de gravedad. Cuando está ubicado más alto que el promedio, tienes una cintura más larga y un centro de gravedad elevado. Eso te convierte en un corredor más rápido. Si tu ombligo está más hacia abajo, tienes más poder en tu torso. Un torso más largo también te ayuda a hacer una ola más grande. Y eso te convierte en un nadador más rápido y un héroe de ombligo. Sí. El gris es uno de los colores de ojos más raros del planeta. Si eres uno de ese 1% con ojos grises, tus ojos casi no tienen melanina en la capa frontal de tu iris. Dependiendo del color que tengas en tu ropa, tus ojos pueden cambiar de color de gris a azul o verde. Tus pupilas también pueden agrandarse cuando te emocionas. Los estudios demuestran que las personas de ojos grises son más competitivas. Y si tienes ojos marrones, estás en buena compañía. En el pasado, todos en el planeta tenían ojos marrones. Algunos científicos piensan que en ese entonces, la mayoría de los humanos vivían en climas cálidos. Y los ojos marrones les daban más protección contra el sol. Las personas de ojos marrones son excelentes en actividades que necesitan tiempos de reacción rápidos, como el boxeo o el fútbol. O guacamole. Las personas de ojos azules son buenas aprendices y pensadores estratégicos. También son buenos en deportes como el golf y las carreras a campo traviesa. La forma más fácil de saber si eres un mutante es juntar el dedo meñique y el pulgar. Si un músculo largo y delgado aparece en el interior de tu muñeca, eres totalmente normal. Si no es así, tienes una mutación. Entonces, ¿cuál es tu nuevo poder mutante? Literalmente, nada. A ti y al 15% de la población le falta un músculo que ayudó a nuestros antepasados a pasar de una rama a otra. Dado que esa es una habilidad un poco inútil en estos días, ese músculo acaba de desaparecer de más de 117 millones de personas. Es un buen recordatorio de que la evolución todavía está en marcha y que es un proceso bastante lento. Ahora, si tienes una doble capa de pestañas, heredaste una mutación de uno de tus padres. Significa que tu cromosoma 16 se mezcló un poco. Es posible que tengas un segundo par completo de pestañas o solo algunas extras. Antes de comenzar a sentirte celoso, recuerda que esto puede causar un desgarro adicional e incluso afectar tu visión. El 90% de las personas tienen espirales en el sentido de las agujas del reloj. Si el tuyo va en la dirección opuesta, probablemente también seas zurdo. Los científicos piensan que la misma mutación genética es responsable de la mano dominante y la dirección de la espiral del cabello. Algunas personas tienen espirales dobles, lo cual es aún más raro. El superpoder de torcer la lengua es poco común, pero no se transmite genéticamente. Es más probable que puedas doblar, rodar y girar la lengua si hablas ciertos idiomas o varios idiomas. La lengua de hoja de trébol es la más complicada. Ve a un espejo y averigua si puedes lograrlo. Las personas que tienen caras claramente asimétricas, como una oreja más alta que la otra, por ejemplo, son líderes naturales y efectivos. Muestran iniciativa y asumen responsabilidad. Motivan a los demás y anteponen sus intereses del grupo a los propios. Hora de la foto. Si crees que tu lado derecho es tu lado bueno, lo más probable es que seas un ingeniero, matemático, químico u otro tipo de científico. Si tu lado izquierdo es con el que te sientes mejor, eres más del tipo artístico. Solo alrededor del 2% de nosotros tienen el cabello naturalmente rojo. Si naciste pelirrojo significa que tus dos padres son portadores del gen, incluso si ellos mismos no tienen el pelo de ese color. Estos genes dan a los pelirrojos un umbral de dolor más bajo. Por eso necesitan más anestesia que las personas de cabello rubio, castaño o negro. Y si tienes una nariz grande, es menos probable que tengas alergias y resfriados. Una nariz más grande deja entrar menos contaminantes y polen y protege tu boca de los gérmenes. Los antiguos griegos y romanos pensaban que las narices grandes eran un símbolo de poder y fuerza. Si tienes la nariz pequeña, es más probable que trabajes de forma inteligente en lugar de esforzarte. Te gusta hacer las cosas y no te gusta gastar años en un pequeño problema. Si tu nariz está recortada con una punta hacia arriba, eres una persona generosa y sentimental. Tu familia y amigos significan mucho para ti. Heredaste tu estilo de estornudo de uno de tus padres. Si estornudas solo una vez a la vez y giras la cabeza de inmediato, eres comprensivo. Si estornudas en voz alta, eres un líder natural. Y si llevas pañuelos de papel y te tapas la boca al estornudar, eres una persona cuidadosa y reflexiva. Los que siempre intentan batir su récord de estornudar siete veces seguidas son carismáticos y sociales. Les gusta inspirar a los demás. Ok, es más probable que tengas un título universitario si naciste con una frente más grande. Aún no se sabe si eso significa que eres más inteligente. Los científicos analizaron la conexión entre el tamaño de la cabeza, los genes y el CI. Hasta ahora, parece que es cierto. Si tu rostro es ancho en lugar de largo, tienes grandes posibilidades de negociación. Esa habilidad ayuda a las personas con caras más anchas a ganar más dinero que sus amigos de cara estrecha. Aquellos con una cara redonda parecen inocentes y dignos de confianza. Si eres tú, lo más probable es que seas desinteresado y pongas las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y es probable que ronques más. Si tu cara tiene una forma bastante ovalada, definitivamente eres una persona extrovertida y muy agradable. Siempre sabes qué decir para que los demás se sientan relajados. Una cara triangular con una frente estrecha y una mandíbula ancha es una de las más raras. Te hace lucir poderoso. Estás motivado, decidido y destinado a gobernar. Al mismo tiempo, eres creativo, artístico y te asustas con bastante facilidad. Ahora escucha esto. Si las cosas dulces te saben más dulces y las saladas tienen un sabor más salado, quizá formes parte del 25% de la población que tiene el superpoder de saborear. Este superpoder te lo dan los puntos extra pequeños en tu lengua, conocidos como papilas gustativas. Los superprobadores usualmente no comen alimentos como brócoli, repollo, espinacas, pomelo y café. Tienen un sabor demasiado amargo. La comida picante regular es demasiado picante para sus papilas gustativas. Aún así, probablemente sea mejor que no serlo. Es entonces cuando los alimentos parecen insípidos y no te dan ningún placer. Si tienes las cejas largas, eres un gran amigo y oyente. Realmente te preocupas por los demás y disfrutas ayudarlos. No le temes a la responsabilidad y manejas grandes tareas con facilidad. También eres bastante competitivo. Y las personas que tienen las cejas delgadas a menudo dudan de sí mismas y son más cuidadosas con cada paso que dan. Se preocupan por la opinión de otras personas, incluso si saben que tienen razón. Si tus cejas son gruesas, definitivamente eres seguro e ingenioso. No te gusta concentrar tu cerebro en una tarea y te enojas cuando alguien trata de retenerte. Eres activo y con visión de futuro. Las personas con cejas altas y supercurvas no son tan fáciles de abordar. Les gusta mantener la distancia. En realidad solo necesitan más tiempo para sentirse cómodos contigo. Se esfuerzan por la perfección y tienen buen gusto. Si tus cejas son algo bajas y cerca de tus ojos, eres fácil de llevar y te mezclas bien con la gente. También eres fiel a tu palabra. Además, te gusta ayudar a otros a alcanzar sus metas. Ahora, si el segundo dedo del pie es más corto que el dedo gordo, tienes lo que se llama el dedo de pie de Morton, como la propia estatua de la libertad. En algunos lugares es bastante común, en otros un poco raro. El dedo del pie de Morton puede afectar tu postura y cómo caminas. Trata de usar zapatos con una punta alta y ancha para evitar que el dedo se apriete y se aplaste. Y agrega un poco de natación y ciclismo a tu rutina. Te ayudará a nivelar la tensión en tu pie. Aquellos con pies arqueados son independientes y autosuficientes. Si tus arcos son más bajos, lo más probable es que seas extrovertido y necesites la compañía de otros para sentirte cómodo. Si tienes dedos de los pies de longitud similar y pies anchos en general, tienes un buen caso de pie romano. Naciste para viajar por el mundo y explorar nuevas culturas. Eres extrovertido y haces amigos al instante. Y si tus pies están alargados y el dedo gordo del pie se afina, quizás seas uno de esos pensadores profundos. Tu estado de ánimo cambia mucho y en ocasiones puedes tomar decisiones sorprendentes y espontáneas. Una vez que explotan, se supone que las estrellas no vuelven a la vida. Pero algunas de las estrellas de alguna manera han sobrevivido a la gran explosión de supernova. Tales estrellas zombies son bastante raras. Los científicos encontraron una realmente grande llamada LP40365. Es una enana blanca parcialmente quemada. Una enana blanca es una estrella que ha quemado todo el hidrógeno. Y ese hidrógeno fue anteriormente su combustible nuclear. En este caso, la explosión final fue quizás más débil de lo normal. No lo suficientemente poderosa como para destruir toda la estrella. Es como si una estrella quisiera explotar, pero no lo lograra, por lo que parte de ella sobrevivió. Una de esas estrellas zombies solía ser una enana blanca o simplemente un remanente de una explosión. E engulló demasiado de otra estrella y sorprendentemente logró explotar una vez más. Si logras ir a la luna un día y ves huellas frescas, eso no significa que haya alguien más contigo. Las huellas o marcas similares pueden durar un millón de años ahí porque la luna no tiene atmósfera. No hay vientos, ni siquiera una brisa que pueda borrar lentamente esas huellas. En el espacio exterior serías lo suficientemente fuerte como para soldar dos piezas de metal con tus propias manos. Está bien, no tienen nada que ver con la fuerza. Podrías simplemente presionarlos juntos sin esfuerzo y eso es todo. El oxígeno en nuestra atmósfera forma una capa delgada sobre la superficie del metal. Es como una barrera, razón por la cual tal truco es imposible en la Tierra. Pero perfectamente lógico en el espacio exterior. Si alguna vez vas al espacio, no te quites el traje espacial al menos que estés en una nave. El aire en tus pulmones se expandiría, así como el oxígeno en el resto de tu cuerpo. Serías como un globo, el doble de tu tamaño normal. Buenas noticias, la piel es lo suficientemente elástica para mantenerte unido. Lo que significa que no explotarías. Pequeño consuelo. Si ves una película muy conmovedora en el espacio y empiezas a llorar, no se te caerán las lágrimas. Se reunirían alrededor de los globos oculares. Tus ojos se secarán demasiado, por lo que sentirás que te queman. Cualquier líquido expuesto en tu cuerpo se vaporizará, incluso los de la superficie de la lengua. Hablando de quemar, eso es algo que el fuego no puede hacer en el espacio. El fuego puede propagarse cuando hay un flujo de oxígeno y como no hay en el espacio, si el fuego estalla en un cohete, simplemente puedes apagar el sistema de ventilación y listo. Puede complicarse más si hay chispas intensas de humo y fusión del material en condiciones de gravedad reducida. Los extintores de espuma regulares que usamos en la Tierra son inútiles aquí porque liberan espuma al azar. Los investigadores están desarrollando un extintor de incendios que apagará los incendios mediante el uso de ondas de sonido. Cuanto mayor sea la intensidad del sonido, mayor será la llama que podrán apagar, pero los astronautas pueden terminar sordos y la frecuencia es demasiado alta. Un agujero negro no es como un monstruo hambriento que deambula y tiene una gravedad tan fuerte que nada puede escapar. Cuando algo se acerca al punto de no retorno, que también llamamos horizonte de sucesos, desaparece, sin vuelta atrás. Pero la física cuántica afirma que nada puede realmente destruir los datos, por lo que es una verdadera paradoja. Stephen Hawking fue el que tuvo la idea de que los agujeros negros en realidad no tienen horizontes de sucesos. Quizás tienen horizontes aparentes. Esas cosas son atrapadas solo por un tiempo. Después de eso, la energía atrapada se escapará de alguna manera, pero en una forma diferente. Cuando algo entra en un agujero negro, cambia de forma y se estira como un espagueti. Esto sucede porque la fuerza gravitacional intenta estirar un objeto en una dirección, pero al mismo tiempo lo aprieta en otra. Hablando de eso, un agujero negro que es tan grande como un solo átomo tiene la masa de una montaña realmente grande. Hay uno en el centro de la Vía Láctea llamado Sagitario A. Tiene una masa de mil millones de soles, pero por suerte está lejos de nosotros. Hay más de 23 mil piezas de la llamada basura espacial más grandes que una pelota de béisbol flotando sobre nuestro planeta a velocidades de hasta 28 mil kilómetros por hora. Y hay 500 mil piezas en total, algunas del tamaño de una canica. Los desechos espaciales generalmente son desechos compuestos de partículas naturales llamadas meteoroides y partículas artificiales, de cosas que hacemos en la Tierra. Los meteoritos orbitan alrededor del Sol, mientras que la mayoría de los desechos hechos por el hombre orbitan nuestro planeta. Por ejemplo, lanzamos casi 9 mil naves espaciales en todo el mundo, desde satélites hasta cohetes espaciales. Incluso las piezas más pequeñas pueden dañar una nave espacial a velocidades tan altas. Galaxias, planetas, cometas, asteroides, estrellas, cuerpos espaciales, son cosas que podemos ver en el espacio, pero constituyen menos del 5% del universo total. La materia oscura, uno de los mayores misterios del espacio, es el nombre que usamos para toda la masa del universo que aún es visible para nosotros. Y hay mucho, incluso puede ser el 25% del universo. La energía oscura hace el resto del 70% del universo. Los científicos no saben mucho al respecto, pero creen que la energía oscura podría estar detrás de la creciente expansión de todo el universo. Mientras que la materia oscura la ralentiza. La materia oscura no interactúa con nosotros de ninguna manera que sepamos, ni interactúa consigo misma. Si lo hiciera, podríamos encontrar galaxias de materia oscura, planetas de materia oscura u otros objetos similares. Los astrónomos han encontrado el agujero más grande que jamás hayamos visto en el universo. Es el vacío gigante que se extiende mil millones de años luz. Lo encontraron por accidente. Uno de los miembros del equipo de investigación estaba un poco aburrido y quería comprobar cómo iban las cosas en la dirección del punto frío. Esa es una anomalía en el mapa de radiación de fondo de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Es un tenue resplandor de luz que cae sobre nuestro planeta desde diferentes direcciones y llena el universo. Ha estado fluyendo a través del espacio durante casi 14 mil millones de años como el resplandor posterior al Big Bang. Pero en lugar de CBM se dieron cuenta de que hay un área gigante, mucho más fría de lo que esperaban. El equipo comenzó a rastrear señales de radio, pero no había fuentes de radio en todo ese volumen. Eso significa que no hay galaxias ni cúmulos, y como hace tanto frío tampoco hay materia oscura, o materia regular. El vacío gigante está vacío y los investigadores creen que podría consistir en energía oscura. La luz todavía puede pasar a través de él. No es el único vacío en el espacio, pero es el más grande que hemos encontrado. El área alrededor de una estrella es habitable cuando no hace demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida en los planetas que la rodean. Si nuestro planeta estuviera donde está Plutón, estaría demasiado lejos del Sol, lo que significa que nuestro océano y gran parte de su atmósfera se congelarían. Pero, si la Tierra estuviera en el lugar de Mercurio, estaríamos demasiado cerca del Sol, y el agua de nuestro planeta se evaporaría. Tal área habitable se llama la zona Ricitos de Oro, para que puedas ver dónde se encuentran los planetas y asumir si hay posibilidades de vida en su superficie. Pero Europa, una de las lunas de Júpiter, definitivamente rompe la regla. Está fuera de la zona Ricitos de Oro, pero aún se mantiene caliente. No del Sol directamente, sino de Júpiter y sus lunas, que en realidad bombean energía a Europa. Europa cambia de forma a medida que gira alrededor de Júpiter. Es similar a las mareas que suben y bajan en nuestro planeta. El agua en la Tierra cambia su forma como respuesta a las fuerzas de marea de nuestra luna. Cuando sucede lo mismo con un objeto sólido, el objeto es puesto bajo estrés. Así es como bombeas energía a ese objeto. Es como si estuvieras jugando al racquetbol. Golpeas la pelota un par de veces antes de empezar a jugar, como si estuvieras calentando. Distorsionas un poco la pelota cada vez que la golpeas. La superficie de Europa está congelada, pero tiene grietas en el hielo. Puedes ver crestas en el hielo donde hay una grieta. Luego esos trozos de hielo se mueven y se vuelven a congelar. Verías algo similar si pudieras volar sobre el océano ártico en invierno. Hay capas de hielo que se rompen y se vuelven a congelar constantemente. Entonces Europa no puede congelarse por completo. Los científicos creen que podría haber un océano de agua líquida debajo de la superficie helada. Europa no es la única luna donde esto está sucediendo. Otra de las lunas de Júpiter, Io, también es cálida debido a estas fuerzas de marea. Io también tiene volcanes en erupción desde dentro todo el tiempo. Entonces no es solo que el sol calienta los cuerpos espaciales y los bombea con energía. Muchos expertos están de acuerdo con que el universo podría llegar a su fin dentro de unos 3.000 a 22.000 millones de años. Se está expandiendo todo el tiempo, lo que significa que se formó a partir de un estado compacto. Si tiene un comienzo, probablemente también tendrá un final. Sí, no estaré presente para verlo. Una de las teorías populares dice que el crecimiento se ralentizará y que la gravedad se convertirá en la poderosa fuerza que hará que el universo se encoja. Eso conducirá al caos total. Galaxias, estrellas, planetas, cuerpos espaciales, todos se moverán, chocarán y, ya sabes, se destruirán los unos a los otros. Es como el Big Bang invertido. Un gran caos, pero esta vez todo se derrumba. Bueno, en esa nota alegre, siempre mantente en el lado genial de la vida. El calor del Sol está bajo nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del Sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo. Pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta que sondear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire, pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna, y ese es un tipo de óxido. Un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro, pero sin oxígeno ni agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio, bombardean la Luna con hidrógeno, y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el Sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados, y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a tres montes Everest, y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el Ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos, se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye. Así que si estuvieras en la cima del Monte Everest, también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con ocho patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la Luna equivale al 17% de la terrestre. Si en nuestro planeta pesas 90 kilogramos, en la Luna tu peso se reduciría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas 6 veces más pesadas que las que puedes cargar en la Tierra. Además, aunque caminar por la superficie lunar es fácil, también es más peligroso. Tus pies, dentro de un pesado traje espacial, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decides saltar en lugar de hacer las tediosas caminatas. En ese caso, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la Luna está plagada de cráteres profundos. Sería una hazaña difícil evitarlos todos. Puedes ver eclipses solares porque aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra. Así que es perfectamente capaz de tapar la estrella y oscurecerla. Pero dentro de 50 millones de años, yo ya no estaré en ese entonces, la Luna no podrá bloquear al Sol por completo debido a que la órbita del satélite cambia lentamente. Un traje espacial completo de la NASA cuesta unos increíbles 12 millones de dólares. Sí, puedo creerlo. El 70% de esta cuantiosa suma corresponde al módulo de control y a la mochila. En el centro mismo de Urano hay un núcleo rocoso, pequeño, apenas la mitad de la masa de la Tierra. En comparación con otros planetas, el núcleo de Urano es bastante frío, 5000 grados. Un manto de hielo rodea el núcleo sólido y es la mayor parte del planeta, cerca del 80%. Además, no es el hielo en el que se podría pensar. Es un fluido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano, considerado a veces un océano de agua y amoníaco. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, pero tiene un color verde a su lado debido al gas metano que absorbe la luz roja. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro del sistema solar, pero a diferencia de los océanos de la Tierra, no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico. Su profundidad es de unos alucinantes 40.000 kilómetros, lo que equivale a la distancia que hay alrededor de la Tierra. Venus es un campeón en cuanto a volcanes. El planeta tiene unos 1.600 volcanes importantes, pero no se sabe si alguno de ellos está en actividad. Hay un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de nosotros. Su zumbido es el más profundo que se ha detectado en cualquier objeto del universo. Es 57 octavas más bajo que el 2 central de tu piano. Eso es mil billones de veces más profundo de lo que podemos oír. Mercurio tiene unos cuantos miles de millones de años. En el 2016, los científicos descubrieron algunas anomalías en la superficie del planeta que mostraban que se estaba reduciendo. Luego de investigar, descubrieron que Mercurio no había terminado de enfriarse. Hay planetas que no están ligados a ninguna órbita estelar y vagan sin rumbo por el espacio exterior. Entre los objetos espaciales de aspecto más espectacular están los púlsares, que son un tipo de estrella de neutrones. Expulsan parte de su material casi a la velocidad de la luz. Los púlsares normales giran a una velocidad razonable de entre una décima y sesenta veces por segundo. Pero los púlsares de milisegundos pueden girar a una impresionante velocidad de setecientas veces por segundo, que es demasiado rápido para lo que puede procesar el ojo humano. Al girar, emiten un haz de radiación desde su eje que se parece a la luz de un faro. Los astrónomos pueden notar los púlsares cuando están orientados hacia la Tierra, ya que parece una luz que brilla sobre nuestro planeta. Cuando la luz brilla en otro lugar, el pulsar no puede verse. Nuestro Sol es increíblemente gigante. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol, en concreto, el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. Los anillos de Saturno son muy finos en comparación con su tamaño. Si tuviéramos un modelo a escala del planeta de un metro de ancho, los anillos serían 10.000 veces más finos que una hoja de afeitar. Aunque Venus es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar, tiene nieve, pero no la que uno espera. Nievan metales y llueve ácido. No es un buen lugar para ir de vacaciones. ZANAHORIAS BEBÉS Ode decírtelo, pero no existen las zanahorias bebés. Las linas zanahorias pequeñas que se venden en los supermercados son en realidad zanahorias comunes que han sido talladas hasta este tamaño bebé. ¿Pensarías que los ositos de goma con sabor a fresa deberían ser rojos o rosados, ¿verdad? Bueno, lamento decirlo, pero son verdes. El arroz integral y el arroz blanco son el mismo producto. La variedad blanca comienza como el amarrón, pero luego se eliminan algunas partes mediante la molienda, lo que le da al arroz su color blanco. Esto permite que se almacene por más tiempo, pero al mismo tiempo reduce su valor nutricional. Hablando de arroz, se usó para construir la gran muralla china. Los constructores mezclaban sopa de arroz pegajosa con cal y obtenían mortero de arroz para la construcción. Era más fuerte y tenía mejor resistencia al agua que el mortero de cal normal. Gracias a la sopa de arroz, la gran muralla ha podido mantenerse en pie durante siglos a pesar de los elementos de la naturaleza. ¿Has encontrado una barra de chocolate olvidada hace mucho tiempo en algún lugar profundo de tu escritorio? ¡Una agradable sorpresa! Pero cuando la abres, dudas. Hay una especie de película polvorienta de aspecto desagradable. Sin embargo, no te preocupes, todavía es seguro comerlo. Es que la grasa o manteca de cacao con la que se labora el chocolate se ha separado del resto de la barra a causa de calor. A medida que se enfriaba, creó esta película blanquecina. Sin embargo, el sabor puede ser un poco desagradable, por lo que puede ser mejor usarlo para cocinar, si es que tienes más autocontrol que yo. Los aguacates no pueden madurar mientras aún están en el árbol. Si no se recolectan, simplemente se caerán de la rama sin estar maduros. Sin embargo, cuando se recogen, se volverán suaves y sabrosos tal como los amamos. Esto sucede debido a la explosión de etileno que produce la propia fruta después de la recolección. Se inhibe mientras el aguacate todavía está en el árbol. Los tomates que se compran en los supermercados suelen tener un sabor débil. Tiene que ver con cómo se cultivan y almacenan después. Los tomates se recolectan cuando aún no están completamente maduros y maduran en los contenedores de transporte y en los estantes de las tiendas. Pero si se almacenan a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, mientras no están completamente maduros, pierden mucho de su sabor. Para mantenerlos sabrosos es mejor guardar los tomates fuera del refrigerador. La miel es probablemente el único alimento que literalmente nunca puede echarse a perder. Si está débilmente sellada sin que quede aire, puede durar milenios y seguir siendo comestible. El tarro de miel más antiguo jamás encontrado tenía 5.500 años junto a la momia de Winnie Pooh. En realidad no. Si bien el chocolate negro y con leche no generan dudas, su hermano blanco no es chocolate en absoluto. No tiene cacao en polvo, lo que hace que el chocolate sea, bueno, chocolate. La variedad blanca está hecha de manteca de cacao mezclada con azúcar y saborizante, generalmente vainilla. Los cacahuetes son parientes más cercanos de los guisantes que de las nueces. Son legumbres, el tipo de plantas que incluye guisantes, garbanzos y frijoles. Los anacardos tampoco son nueces, son semillas que se recolectan de frutas bastante grandes. Lo mismo puede decirse de las nueces, las almendras, las pecanas y los pistachos. Cuando compras unos rollos de sushi con cangrejo, lo que obtienes no es ningún cangrejo. La cosa roja y blanca es lo que se llama imitación de cangrejo y es básicamente una pasta hecha de pescado. Su otro nombre es surimi. Por cierto, el sushi era originalmente una forma de conservar el pescado. Se almacenaba en arroz fermentado que podía mantener el pescado fresco hasta por un año y después de eso se tiraba el arroz mientras que el pescado se cocinaba y se comía. Si lloras al cortar cebollas, hay varias formas de evitarlo. Una es poner la cebolla en el congelador antes de cortarla. Eso congelará las moléculas del químico que te hace llorar. Otro método es lavar la cebolla con agua fría justo antes de cortarla. El frío y la humedad que quedan en la cebolla no permitirán que el químico llegue a tus ojos. Y la tercera forma es poner una toalla de papel húmeda al lado de la tabla de cortar. El químico es atraído por la fuente de agua más cercana que generalmente son tus ojos pero en este caso será la toalla. La gran mayoría del wasabi que comemos no es wasabi real. El verdadero es muy caro por lo que lo que obtenemos es solo una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde para alimentos. Ten cuidado cuando comas piña fresca porque literalmente puede devorarte. Contiene una enzima que digiere la proteína. Esa sensación de ardor que tienes cuando has comido demasiada piña es exactamente eso. Los macarrones con queso solían ser un plato realmente elegante en los Estados Unidos del siglo XVIII. La pasa solo podía importarse de Italia lo que la encarecía y el proceso de elaboración del queso requería mucho tiempo y esfuerzo lo que tampoco hacía que el producto fuera barato. Solo los más ricos podían permitirse un plato de macarrones con queso y se servían en los restaurantes más elegantes como un manjar. Las ostras, las langostas y casi cualquier otro marisco por otro lado se consideraban comida para los pobres en el pasado. Las comunidades costeras alimentaban con lo que podían pescar en el mar y eso incluía mejillones, cangrejos y muchas otras cosas que hoy consideramos delicias. Vaya, creo que si comiera macarrones con queso con langosta ahora mismo me explotaría en la cabeza. Volvamos a la rica comida. En la época medieval el pescado se consideraba un regalo digno de un rey. Se solía regalar a los monarcas ingleses unos enormes lucios e incluso antes en el imperio romano pescados como el salmonete eran un manjar que los emperadores pagaban con grandes cantidades de oro. La carne del salmón de pis y factoría es naturalmente gris. Los peces silvestres comen muchos camarones lo que hace que su carne tenga ese característico color rosa anaranjado. Los de cautiverio se alimentan con un pigmento vegetal especial para lograr el mismo efecto. El inventor de la vaselina Sir Robert Chisbrook afirmaba comer una cucharada de vaselina todos los días. También le pedía a su enfermera que lo cubriera de pies a cabeza con el material cuando se enfermó gravemente. Pronto se recuperó y vivió hasta los 96 años. Mientras tanto creía firmemente en las propiedades milagrosas de la vaselina era un producto resbaladizo. Las naranjas en realidad dieron su nombre al color que ahora conocemos como naranja. En inglés antiguo ese color se llamaba algo como amarillo rojo. Solo cuando la fruta se extendió por toda Europa apareció la palabra que se refería a su color. Si quieres observar más de cerca una colmena asegúrate de no tener plátanos encima la feromona que alerta a las abejas para que se levanten y protejan su hogar huele a plátano así que es probable que te conviertas en su enemigo número uno si te acercas demasiado. La leche una vez mostró ser un material apto para hacer plástico era biodegradable e insoluble en agua y prácticamente no se quemaba pero luego fue superada por el plástico a base de aceite porque la variedad a base de leche no podía moldearse y se volvía quebradiza con el tiempo además del tipo a base de aceite era mucho más barato en la producción. El bizcocho de libra obtuvo su nombre por la cantidad de sus ingredientes originalmente se hacía de una libra de mantequilla una libra de huevos y lo adivinaste una libra de azúcar entonces debería ser un bizcocho de tres libras. La pizza más cara que puedas comprar cuesta alrededor de 12.000 dólares solo puede ser cocinada por tres chefs en tu hogar y se necesitan tres días completos para hacerla. ¿Los chefs tienen que quedarse en tu casa? En el antiguo Egipto a los trabajadores se les pagaba con alimentos recibían rábanos cebollas y ajos como parte de su salario estas plantas eran conocidas por sus propiedades antibacterianas incluso entonces lo que las hacía bastante valiosas aunque el color más extendido de la coliflor es el blanco también se presenta en variedades verde naranja y morada son más difíciles de cultivar que la blanca pero no son muy diferentes por lo demás en cuanto al número total de variedades de coliflor hay varios cientos de ellas para probar fácilmente la frescura de los huevos ponlos en un recipiente con agua un huevo fresco bajará rápidamente al fondo mientras que uno podrido flotará oye el último en llegar al fondo es un huevo podrido la torre del empire state building fue pensada como una estación para el estacionamiento de dirigibles en aquel entonces la gente creía que los dirigibles se convertirían en el principal medio de transporte el proyecto incluía pasarelas oficinas de registro y aduana así como varias cosas más sin embargo los ingenieros se dieron cuenta de que el viento de allá arriba era demasiado fuerte para sus planes y la idea fue suspendida el salto ángel la mayor cascada ininterrumpida del mundo tiene más del doble de altura que el empire state building durante la estación seca el agua a veces se evapora antes de llegar al suelo uno de los sonidos más misteriosos que se han escuchado en la tierra fue el blub ocurrió en 1997 y era similar al sonido de los animales marinos pero el volumen era demasiado alto para un ser vivo el blub continuó durante un minuto comenzó con un estruendo grave y su frecuencia aumentó progresivamente la antártida puede parecer un gigantesco campo de hielo pero en realidad hay un enorme continente debajo eso quiere decir que tiene volcanes montañas y vallas como cualquier otro continente recientemente los científicos han descubierto que la masa continental antártica tiene el punto más bajo del planeta así como enormes cordilleras si alguno de los numerosos volcanes entrara en erupción derretiría una gran parte del hielo superficial y aumentaría el volumen de hielo que llega al océano el nivel del mar ascendería e inundaría las zonas costeras de todo el mundo las aguas del océano también se verían afectadas y pondrían en peligro la vida marina por suerte todos estos volcanes se encuentran inactivos cada día en el polo sur dura 6 meses en este continente el polo sur solo tiene una puesta y una salida de sol en todo el año la tierra primitiva podría haber sido púrpura no verde existe la teoría de que los antiguos microbios utilizaban moléculas distintas a la clorofila para absorber la luz solar estas moléculas probablemente les dieron a los organismos vivos un tinte violeta y durante la edad de piedra la población total de europa central era de unas 1500 personas lo que significa que hoy en día todos ellos cabrían en un crucero de tamaño mediano los astrónomos han calculado que la vía láctea pesa alrededor de 1,5 billones de masas solares una masa solar equivale a la masa de nuestro sol una pequeña parte de este peso corresponde a un agujero negro super masivo en el centro de la galaxia 4 millones de masas solares y 200 mil millones de estrellas el resto es materia oscura misteriosa e invisible si todas las capas de hielo del ártico y los glaciares se derritieran al mismo tiempo el nivel del mar subiría el equivalente a un edificio de 26 pisos bajo la luz negra o ultravioleta los plátanos que están madurando tienen un aspecto azul brillante esto es porque la clorofila se descompone cuando la fruta está madurando debido a los movimientos de las placas tectónicas el océano pacífico se encoge cada año y el océano atlántico se agranda en la misma medida en la actualidad solo quedan dos capas de hielo en el mundo después de la última glaciación del planeta la primera es la capa de hielo de Groenlandia la segunda la de la Antártida es enorme tiene el tamaño de México y los Estados Unidos continentales juntos las olas de los tsunamis suelen pasar desapercibidas no se elevan más que unos cuantos centímetros por encima de la superficie hasta que alcanzan aguas poco profundas sin embargo cuando el océano es profundo pueden viajar tan rápido como un avión de pasajeros de larga distancia los corales que viven en aguas poco profundas producen su propia protección contra el sol sin ella la luz solar dañaría las algas que viven en su interior para proteger estas algas que son la principal fuente de alimento de los corales se vuelven fluorescentes este proceso produce proteínas que actúan como protector solar casi el 90% de toda la actividad volcánica de la tierra se produce en los océanos el pacífico sur tiene la mayor concentración de volcanes conocida hay un cúmulo que tiene 1133 conos volcánicos todos ellos están activos y encerrados en un área del tamaño del estado de Nueva York el cañón Semchuk en medio del mar de Bering es el mayor cañón submarino jamás descubierto hay más tesoros y artefactos en el fondo del océano que en todos los museos del mundo juntos en 1900 uno de los mayores huracanes impactó cerca de América Central y el Golfo de México llegó hasta Florida y Texas y es considerado el huracán más devastador de la historia de los Estados Unidos fue detectado por primera vez el 27 de agosto y duró varios días cuando llegó a la costa de Texas la tormenta se había convertido en un huracán de categoría 4 los huracanes se clasifican en función de la velocidad e intensidad de los vientos mediante una escala llamada Zuffer-Simpson hay 5 categorías diferentes del 1 al 5 donde el 1 es el más débil y el 5 el más fuerte los habitantes de Galveston tuvieron menos de 4 días para prepararse para la llegada de la tormenta que se extendió hasta Oklahoma y Kansas el gran huracán se abrió paso hacia las grandes llanuras giró hacia los grandes lagos Nueva Inglaterra y llegó al sureste de Canadá la tormenta fue tan fuerte que más de 3.600 casas resultaron dañadas a pesar de que eran lo suficientemente resistentes como para soportar la tormenta teniendo en cuenta las cifras de la población de aquel entonces esto equivalía a cientos de miles de casas destruidas si no a millones Sport Lake, Canadá lo llaman el lugar más mágico de Canadá en invierno y primavera es un lago normal y corriente similar a cualquier otro pero visítalo en verano cuando el agua comienza a evaporarse tendrás la sensación de haber entrado en un mundo diferente un paisaje de lunares azules verdes y amarillos durante el verano hay más de 300 vicinas allí y su aspecto es mágico a lo largo de los siglos las personas creían que cada una de ellas tenía diferentes propiedades curativas la explicación de los llamativos colores es pura ciencia cada una de ellas tiene una alta concentración de diferentes minerales vivimos dentro del sol su atmósfera se extiende mucho más allá de su superficie visible y si bien la tierra está a 150 millones de kilómetros de la estrella sigue estando al alcance de la atmósfera solar las auroras se producen cuando las partículas cargadas provenientes del sol son atrapadas por el campo magnético de la tierra y chocan con la atmósfera superior cerca de los polos nuestro planeta está reduciendo la velocidad de su rotación gradualmente ocurre a un ritmo relajado de 17 milisegundos por cada 100 años por eso nuestros días son cada vez más largos sin embargo habrá que esperar 140 millones de años para que el día en la tierra dure 25 horas el continente más meridional de la tierra la Antártida es solo el quinto más grande pero contiene casi el 70% del agua dulce del planeta y el 90% del hielo mundial además es considerada un desierto muchas rocas de la tierra tienen un origen marciano los científicos analizaron el contenido químico de algunos meteoritos hallados en el desierto del Sahara la Antártida y otros lugares descubrieron que estas rocas habían llegado desde el planeta rojo y el mayor castillo de arena del mundo se encuentra en Dinamarca los 30 escultores que lo crearon usaron más de 5 mil toneladas de arena para hacerlo más duradero añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento lo construyeron para que resistiera los largos y tormentosos inviernos algunos fotones que no se absorben son reemitidos y su longitud de onda determina el color que vemos cuando se expone la materia a la luz solar o a fotones de mayor energía sus cromóforos pueden dañarse por lo que no podrán emitir fotones de determinadas longitudes de onda los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar sus cromóforos emiten luz roja por lo que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda entre 60 y 100 toneladas de polvo espacial descienden a la superficie de nuestro planeta cada día estas diminutas partículas cósmicas son liberadas principalmente por cometas que suelen estar hechos de polvo y hielo cuando el sol transforma este hielo en vapor el polvo restante desciende a la tierra en mayo de 2015 David Hall tomó su detector de metales y salió en busca de oro escogió el lugar perfecto para ello Maryborough cerca de Melbourne Australia fue la ubicación favorita en el país durante la fiebre del oro del siglo XIX el detector pitó mostrando que había algo precioso oculto en el suelo David encontró una roca muy pesada y rojiza con una extraña superficie abollada que descansaba en un poco de arcilla amarilla resultó que el hallazgo en efecto no tenía precio pero solo para la ciencia David llevó la roca a casa con la esperanza de poder abrirla y encontrar una pepita de oro dentro intentó con una sierra de roca una amoladora angular y una taladradora incluso puso la roca en ácido nada funcionó ni siquiera lo logró con un martillo de demolición un par de años después decidió llevar la roca al museo de Melbourne para averiguar qué era realmente resultó ser un meteorito y uno muy raro el geólogo que trabajaba en el museo estaba encantado ya que después de años de analizar miles de rocas que la gente pensaba que eran meteoritos finalmente consiguió poner sus manos en uno auténtico el origen espacial de la roca explicaba por qué era tan inusualmente pesada contenía formas densas de hierro y níquel y estos elementos pesan mucho obtuvo su superficie abollada porque comenzó a derretirse cuando se precipitó a través de la atmósfera de la tierra los científicos nombraron al meteorito Maryborough debido al lugar donde se encontró y usaron una sierra de diamante para estudiar lo mejor cortaron un fragmento de la roca espacial y vieron unas pequeñas gotas cristalizadas de minerales metálicos en todo el meteorito esos minerales se formaron durante los primeros años de nuestro sistema solar eso significa que el visitante espacial tenía entre 4 y 6 mil millones de años de antigüedad los investigadores los investigadores aún no están completamente seguros de dónde provino el meteorito ni de cuánto tiempo ha estado en la tierra pero tienen algunas suposiciones nuestro sistema solar fue una mezcla giratoria de polvo y rocas chondritas la gravedad hizo lo suyo y formó planetas pero quedaron algunos restos que en su mayoría terminaron en un gigantesco cinturón de asteroides es probable que el meteorito de Maryborough haya tomado un desvío del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter fue expulsado de allí por los asteroides que chocaban entre sí y un buen día decidió estrellarse contra la tierra la datación por carbono indica que esta roca espacial ha estado descansando en la tierra durante un periodo de entre 100 y 1000 años hubo avistamientos de meteoritos en el siglo 19 que podrían coincidir con el momento en que hizo su gran entrada los científicos dicen que el meteorito de Maryborough es incluso más raro que el oro es solo el decimoséptimo meteorito encontrado en el estado australiano de Victoria y el segundo más grande en los años 80 David Maserick de Michigan decidió comprar una granja no muy lejos de Mount Pleasant la nueva propiedad venía con un extraño bono una gran roca que mantenía abierta la puerta del granero el granjero le explicó que la roca era un meteorito había caído literalmente del cielo en los años 30 el granjero y su padre encontraron el cráter que el meteorito había dejado y desenterraron a su invitado del espacio que todavía estaba caliente no pudieron pensar en un mejor uso para él que servir como tope para la puerta tenían razón ¿qué más puedes hacer con un meteorito? el nuevo propietario se quedó con el curioso tope de la puerta y debió haberse encariñado con él cuando se mudó a una nueva casa se llevó la roca y la usó para el mismo propósito durante otros 30 años a veces David dejaba que sus hijos la llevaran a la escuela deben de haber conseguido algunos sobresalientes en física y astronomía luego escuchó que otros residentes de Michigan habían encontrado fragmentos de meteoritos y los vendían por una suma importante de dinero ya que su pieza pesaba unos impresionantes 10 kilogramos decidió llevarla a la Universidad Central de Michigan para averiguar su valor una profesora de geología estaba cansada de recibir este tipo de solicitudes durante aproximadamente 18 años tuvo que explicarle a la gente que las rocas que le habían traído no eran meteoritos en absoluto pero esta vez sintió que era auténtico examinó la roca y determinó que era un meteorito compuesto de hierro y níquel resultó ser el sexto hallazgo más grande registrado de este tipo en Michigan y la muestra más valiosa con la que ha trabajado enviaron un fragmento para otra ronda de verificación a la institución smithsoniana en Washington DC y pronto se hizo un anuncio oficial el meteorito también provenía de un sistema solar temprano el instituto smithsoniano y un museo de Maine ofrecieron una buena suma de dinero por la roca espacial Masurek decidió vender su meteorito al planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan por 75 mil dólares generosamente compartió el 10% del dinero con el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera de la Universidad Central de Michigan donde confirmaron la verdadera identidad de la roca espero que el dinero que le quedó haya sido suficiente para comprar un nuevo tope para la puerta mientras algunos usan los meteoritos como un mueble los científicos han encontrado una forma de utilizarlos para extraer oxígeno del agua en Marte viajar el planeta rojo es imposible sin oxígeno lo necesitaríamos tanto para respirar como para alimentar los cohetes para un viaje de regreso a la Tierra el nuevo robot llamado AI Chemist busca un compuesto que pueda iniciar una reacción química en Marte para producir oxígeno el compuesto se elabora a partir de elementos encontrados en meteoritos marcianos este planeta solo tiene trazas de oxígeno en su atmósfera pero los científicos han descubierto que hay algo de agua líquida bajo la capa de hielo del sur de Marte y más agua bajo su superficie por lo tanto necesitaban averiguar cómo descomponer esta agua en sus moléculas de hidrógeno y oxígeno utilizando materiales disponibles en el planeta rojo el robot analizó cinco meteoritos que vinieron de Marte o que eran similares a los de su superficie utilizó un láser y localizó grandes cantidades de hierro níquel calcio magnesio aluminio y manganeso en las muestras estos elementos serán suficientes para producir más de 3,7 millones de moléculas posibles para descomponer el agua y generar oxígeno en el planeta rojo encontrar el algoritmo correcto para este proceso nos llevaría a los humanos alrededor de 2.000 años y el robot logró hacerlo en cuestión de semanas utilizando el compuesto del meteorito como catalizador el robot logró hacer su trabajo a un grado y medio bajo cero en la Tierra y lo hizo sin ninguna ayuda humana ahora la pregunta es si podrá hacer lo mismo en Marte donde la composición atmosférica la densidad del aire la humedad la gravedad y otras condiciones son más complejas que en la Tierra otros científicos habían logrado producir pequeñas cantidades de oxígeno apto para respirar allí un instrumento del tamaño de una lonchera en el astromóvil Perseverance de la NASA comprimió y calentó dióxido de carbono de la atmósfera de Marte generó oxígeno aproximadamente a la misma velocidad que un pequeño árbol creo que al personaje de Matt Damon en misión rescate le hubiera encantado contar con todos estos avances en la ciencia espacial miles de meteoritos caen en nuestro planeta cada año se piensa que el 95% de ellos provienen de sólo dos fuentes el 75% de la corteza de un gran asteroide y el 20% del manto de un cuerpo celeste aún más grande que mordió el polvo hace mucho tiempo pero recientemente los investigadores tropezaron con unos fragmentos de meteoritos en el desierto del Sahara que no se parecían a nada que hubieran visto antes fueron clasificados como acondritas no agrupadas un tipo de roca que se formó a partir de planetas menores derretidos en los primeros días del sistema solar esto hace que el hallazgo sea ligeramente más antiguo que la Tierra misma pero a diferencia de otros de su tipo este meteorito estaba hecho de andecita lo que lo hacía aún más excepcional podría servir como prueba de que los primeros protoplanetas del sistema solar y sus escombros se destruyeron o unieron fuerzas para construir los planetas rocosos que conocemos hoy en día ¿estás viendo tu programa de cocina favorito cuando de repente el chef estrella le añade una pizca de sal a una mermelada que se supone que va en un postre tomas el teléfono para llamar y quejarte pero justo en ese momento el chef te lo explica resulta que añadir sal a la fruta es algo habitual en distintas cocinas del mundo en México les gusta condimentar el mango y los cítricos con sal y chile en polvo se puede probar el mango con sabor a gamba en Filipinas y la sandía salada en el sur de Estados Unidos ¿cómo funciona? digamos que estás comiendo un mango espolvoreado con sal con el primer bocado notas el sabor salado y el dulce sabor a frutado se retrasa un poco el sabor sigue siendo tan jugoso y sorprendente como siempre lo más probable es que se deba a que la sal afecte el receptor del sabor dulce del azúcar y entonces se produce una verdadera magia a nivel molecular un estudio descubrió incluso que tenemos más detectores de azúcar en nuestras células gustativas de lo que los científicos pensaban uno de esos detectores debe dirigir el azúcar a una célula del gusto dulce cuando entra en contacto con la sal y puedes probar a ponerle sal a cualquier fruta que te guste pero el efecto será diferente la sal puede hacer aún más dulces las frutas más dulces como las cerezas y las fresas y equilibrar el sabor del pomelo la piña y la sandía solo tienes que elegir una fruta madura cortarla en rodajas y espolvorear los trozos con sal y la sal marina en cristales grandes puede tener un sabor más intenso además de quedar más bonita después de 10 minutos tu postre gourmet estará listo si tienes que cortar un montón de lechuga pero el centro no quiere salir sujeta la lechuga con las dos manos con el corazón hacia abajo y golpéala contra una tabla de cortar o cualquier otra superficie sólida no contra tu hermano ahora deberías poder sacar el corazón de la parte inferior y cortar el resto de la lechuga sin problemas y la próxima vez que saques la mantequilla de la nevera y te cueste untarla porque está dura como una piedra hecha a mano del rallador con su ayuda desprenderás fácilmente pequeños trozos de mantequilla que se derretirán al instante sobre la tostada caliente también te resultará mucho más fácil untarlos en el pan frío sin tener que meter el bocadillo en el microondas ni esperar un rato a que se ablande la mantequilla los panaderos profesionales aprueban este truco y lo utilizan desde hace mucho tiempo ahora cuando fríes algo primero calientas la sartén y luego pones el alimento en ella ¿verdad? pues bien este método no funciona si quieres que el tocino cocinará antes de que la grasa pueda derretirse el tocino quedará demasiado grasiento y gomoso así que tienes que colocar las tiras en una sartén fría y ponerla a fuego medio bajo la grasa se desprenderá de la carne y el resultado final será delicioso y crujiente ¿has probado alguna vez hervir la pasta en una sartén? sé que suena un poco raro pero en realidad puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo agua y energía en lugar de llenar una olla enorme con agua y esperar a que hierva pon la pasta en una sartén cúbrela con agua fría y añádele un poco de sal la pasta se irá cociendo mientras el agua llega al punto de ebullición por lo que estará lista mucho más rápido de lo normal y esa agua que queda en la sartén será una base excelente para una salsa porque está llena de almidón mezclala con pesto salsa de tomate y mantequilla de ajo mmm sabe como si hubiera salido de un restaurante gourmet muy bien el secreto para cocinar el puré más delicioso y esponjoso es secar las papas antes de machacarlas después de hervirlas puedes ponerlas en una olla y dejarlas a fuego lento o con papel encerado en una bandeja a horno bajo a continuación añade mantequilla derretida que recubrirá el almidón de las papas y recién entonces vierte lentamente la leche ahora el puré de papas tendrá una textura ideal y el mejor sabor si ya has derramado suficientes lágrimas por las cebollas al intentar cortarlas en rodajas no debes perderte este truco pela las cebollas córtalas por la mitad y déjalas en la nevera en un cuenco con agua helada durante media hora antes de empezar a cocinar la razón de tus lágrimas es el azufre que las cebollas absorben de la tierra mientras crecen al dañar sus células los ácidos entran en contacto con las enzimas que inician unas reacciones y liberan una sustancia química que hace que te lloren los ojos congelar la cebolla puede debilitar esta sustancia química para reducirla aún más utiliza un cuchillo bien afilado para cortar las cebollas así dañarás menos sus células es mucho más fácil pelar un aguacate si lo congelas primero mételo en el congelador déjalo un rato sácalo y ponlo bajo el grifo de agua tibia ahora podrás pelarlo fácilmente después de hacerle un par de incisiones y la mejor forma de conservar las hierbas frescas y jugosas es guardarlas como si fueran flores si no tienes un jarrón del tamaño adecuado toma un frasco o un vaso y ponle un poco de agua ahora mete las hierbas dentro como harías con tus rosas para el perejil y el cilantro tapa el frasco con una bolsa de plástico y guarda el ramo en la nevera a la albahaca le encanta la luz del sol así que mejor déjala destapada en la encimera si has hecho demasiada salsa o te sobra algo de una lata puedes salvarla del cubo de la basura vierte la salsa en una cubetera y guárdala en el congelador si necesitas darle un toque de sabor a una comida puedes añadirle un par de cubitos de salsa además esta salsa durará más tiempo así que en el refrigerador tus albóndigas siempre tienen la misma forma y el mismo tamaño entonces sáltate este consejo pero si eres como yo utiliza una cuchara de helado para obtener la cantidad adecuada de carne picada las bolas tendrán la forma ideal y no te quedarán los dedos pegajosos ok la manera más fácil y probablemente la más bonita de cortar un mango es convertirlo en un erizo lava el mango bajo el grifo no lo aprietes mientras lo haces ahora ponlo sobre una tabla y córtalo en tres trozos de arriba a abajo deja el hueso plano del trozo central ya que no hay mucho que hacer con él ahora tu mango tendrá dos bonitas mejillas es decir sus partes más gordas a continuación haz cortes transversales y longitudinales en las mejillas del mango deja una distancia uniforme entre las incisiones y no atravieses toda la piel ahora presiona la parte posterior del mango hasta que asome la pulpa ¿te recuerda algo? sí a un erizo y ahí el nombre de este método de corte el último paso será colocar los dados de mango en un bol y comer y esto tiene todo el potencial para convertirse en tu nuevo desayuno favorito puedes cocinar una tortilla en una taza toma una taza grande apta para microondas y unta el interior con aceite de oliva o rocíala con aceite de girasol añade dos huevos y una cucharada de leche y mézclalos con un tenedor ahora agrega sal y pimienta y el queso las verduras y las hierbas que te gusten mételo en el microondas a máxima potencia durante 30 segundos sácalo remuévelo con un tenedor y vuelve a meterlo otros 30 segundos ¡voilá! tu desayuno está servido asegúrate de usar otra taza para el café de lo contrario todo se mezclará y nadie tiene una receta para eso algunos hombres usan zapatos con tacones ocultos para parecer más altos esos pueden hacer que una persona parezca hasta 15 centímetros más alta se ven como zapatos normales pero por dentro tienen esta inserción extra a veces esta está pegada pero en otras ocasiones es removible y puedes elegir la altura que necesites cuando el titánic chocó contra el iceberg y se hundió un tiempo después el océano aclático estaba alrededor de menos 2 grados celsius lo que significa que el agua estaba por debajo de su punto de congelación no es de extrañar que tantos pasajeros no lograran sobrevivir algunos pájaros tienen una fila de cerdas que sobresalen de los bordes de sus párpados esas probablemente podrían ser consideradas pestañas pero mientras las pestañas humanas son pelos modificados que tienen el propósito de proteger el ojo las de los pájaros son plumas modificadas los gemelos idénticos en realidad no tienen las mismas huellas dactilares así que después de todo no puedes culpar a tu hermano por tus pechorías diferentes factores durante el desarrollo en el útero como la posición en el órgano la longitud del cordón ubilical y la tasa de crecimiento de los dedos afectan las huellas dactilares la velocidad de rotación de la tierra está cambiando se está desacelerando en este momento mientras hablamos esto significa que en promedio la duración del día se vuelve 1,8 segundos más larga cada segundo hace 600 millones de años un día duraba apenas 21 horas la mayoría de los mapas mundiales están equivocados en la mayoría de ellos aún se utiliza la proyección del Mercator que fue desarrollada por primera vez en 1569 pero este método es muy inexacto y hace que Alaska parezca tan grande como Brasil cuando en realidad es 5 veces más pequeña en cuanto a Groenlandia parece 14 veces más grande de lo que realmente es para que un mapa sea preciso tendría que ser del tamaño real y redondo no plano las hormigas no tienen pulmones respiran a través de pequeñas aberturas conocidas como espiráculos una hormiga puede tener 9 o 10 de esos en cada lado del cuerpo dependiendo de la especie el color promedio del universo es llamado poéticamente el late cósmico en un estudio del 2002 científicos descubrieron que la luz proveniente de otras galaxias se promediaba en un color beige muy cercano al blanco similar a la bebida dorada por muchos existen los decibelios negativos el lugar más silencioso del mundo es la cámara anecoica de Microsoft en Raymond Estados Unidos el nivel de sonido allí es de menos 20.6 decibelios estas cámaras están construidas con hormigón pesado y ladrillos y son colocadas sobre resortes para evitar que las vibraciones entren en el recinto a través del suelo las bananas son radioactivas espera ¿dónde te fuiste? no es tan malo las bananas son ricas en potasio por lo que cada una es ligeramente radioactiva debido al isótopo natural potasio 40 por otro lado tu cuerpo contiene alrededor de 16 miligramos de potasio 40 así que en realidad eres unas 280 veces más radioactivo que esa pobre banana y en cualquier caso tu cuerpo se deshace del exceso de potasio 40 de una banana en varias horas simplemente no existe tal cosa como una línea recta solo necesitas acercarte lo suficiente y seguro que notarás algunas irregularidades incluso un rayo láser es un poco curvo en emergencias los peces forman filas ordenadas por ejemplo cuando evacúan a través de espacios estrechos en situaciones peligrosas los cardúmenes de peces tetraneón se alinean para no chocar entre ellos ni bloquear la salida los científicos piensan que este comportamiento significa que los peces pueden respetar las normas sociales incluso en situaciones de emergencia a diferencia de nosotros los humanos los hipopótamos no pueden nadar estos animales tienen huesos grandes tan grandes y densos que hacen que apenas floten así que estos animales no nadan en cambio realizan algo parecido a un galope en cámara lenta en el lecho de río los hipopótamos también pueden dormir bajo el agua gracias a un reflejo que les permite subir a la superficie tomar aire y volver a hundirse al fondo sin despertarse los bloques de lego pueden soportar la compresión mejor que el concreto un ladrillo de lego de plástico común puede soportar el peso de 375 mil ladrillos más antes de romperse teóricamente podrías construir una torre de más de 3 kilómetros de altura con ellos pero si decidiéramos escalar esto a ladrillos del tamaño de una casa el precio sería exorbitante si alguna vez vas al espacio podrás llevar tu yo-yo contigo en 2012 el astronauta de la NASA Don Petit llevó un yo-yo a bordo de la Estación Espacial Internacional y lo usó para mostrar algunos trucos verás un yo-yo se basa principalmente en las leyes de la conservación del momento angular para realizar trucos y si mantienes la cuerda tensa estas leyes se aplican también en microgravedad existe una teoría que afirma que sudamos cuando estamos ansiosos esto con el fin de alertar a los cerebros de otras personas de que estamos preparados para ese peligro que nos está causando ansiedad escáneres cerebrales han revelado que cuando hueles al sudor producido por una persona en pánico se iluminan las regiones del cerebro responsables de las señales emocionales y sociales y cuando tú estás ansioso tu sistema nervioso simpático produce hormonas incluyendo adrenalina que activan dos glándulas sudoríparas hay arcoiris en venus y se llaman glorias una gloria se ve como una serie de anillos concéntricos de colores y es causada por la interferencia de las ondas de luz dentro de las gotas en lugar del proceso de reflexión refracción y dispersión de la luz que produce los arcoiris los protones se parecen a bagels esferas cacahuates y balones de rugby en otras palabras vienen en diferentes formas y tamaños su apariencia cambia según la velocidad de los quarts partículas más pequeñas dentro de ellos si miras la luna mientras estás en el hemisferio sur parecerá estar al revés y el hombre en la luna se parecerá más a un conejo recordarás más tus sueños si duermes mal y te despiertas muchas veces a lo largo de la noche también es más probable que recuerdes tus sueños si alguien o algo te despierta en medio de él los perros inclinan la cabeza mientras escuchan a las personas para identificar palabras familiares como paseo de manera más efectiva también los ayuda a entender mejor el tono de tu voz además existe la idea de que si un perro no inclina la cabeza con frecuencia es porque depende más de la vista y menos del oído los espejos enfrentados no producirán reflejos infinitos cada reflejo sucesivo será más oscuro que el anterior y eventualmente se desvanecerán hasta ser invisibles los espejos absorben solo una fracción de la energía de la luz que incide sobre ellos por lo tanto el número total de reflejos que los espejos pueden producir es alrededor de varios cientos puedes oler a las hormigas ya que muchas especies de estos insectos producen sustancias químicas de olor fuerte cuando se sienten amenazadas o enfadadas o cuando son aplastadas las hormigas de mandíbula trampa liberan un aroma a chocolate cuando son aplastadas y las hormigas de cintronela emiten un olor al limón cuando son amenazadas las jirafas emiten un zumbido cuando quieren comunicarse entre sí los investigadores piensan que este zumbido de baja frecuencia podría ser una forma de llamada de contacto entre individuos que se han separado de su manada también puede ayudar a las jirafas a encontrarse en la oscuridad pero ¿sabes qué es lo más genial de estos magníficos animales? algunos científicos creen que también hablan en sueños y una historia extra genial para ti se trata de un corredor de maratón que tardó más de 50 años en terminar la carrera Shizu Kanakuri corredor de maratón japonés fue seleccionado como uno de los dos atletas que Japón podía enviar a los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 pero Kanakuri desapareció sorprendentemente en plena carrera de maratón resultó que después de un agotador viaje de 18 días a Estocolmo primero en barco y luego en tren el hombre estaba exhausto durante la carrera dejó de correr porque su condición simplemente no le permitió continuar el atleta tropezó con una fiesta en un jardín cercano donde bebió jugo de naranja y se quedó un rato para recuperarse más tarde Kanakuri estaba tan avergonzado por su fracaso que regresó a Japón sin notificar a nadie incluyendo a los oficiales de la carrera entonces las autoridades suecas lo consideraron desaparecido durante 50 años antes de descubrir que estaba viviendo pacíficamente en su país de origen en 1967 al atleta se le ofreció la oportunidad de terminar su carrera aceptó 54 años 8 meses 6 días 5 horas 32 minutos y 20.3 segundos después de comenzar la carrera completó el maratón fue un viaje largo en el camino el hombre se casó tuvo 6 hijos y 10 nietos 2 3 2 3 6 6 6 7 8 10 10